Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Así. Ahí sí, que dormía profundamente, fue repentinamente empujada y abrió los ojos al instante, su cuerpo inconscientemente intentó agarrar el arma. Pero cuando vio a Riberia frente a ella, se dio cuenta de que esto estaba dentro del clan familiar. Hace, que bosteza, muestra su ternura habitual. Buenos días, Riberia. Buenos días. Pero ahora no es el momento de decir estas palabras. Bella está aquí. ¿Eh? ¿Tan temprano? Los ojos de ahí sí parpadearon e inmediatamente se volvió mucho más enérgica. Al inhalar el aire fresco de la habitación por la nariz, parecía mucho más enérgico que de costumbre. Voy a salir ahora. La movilidad de Aisy fue asombrosa. Con solo decir esto, ya había sostenido la cama con ambas manos, saltó de la cama y se quedó descalza en el suelo. Espera un minuto. Tirtiwan Trey Riberia también se ha acostumbrado a la personalidad irascible de Aisy. Por esta razón, a menudo limpia el trasero del niño, por lo que ya está preparada. Tan pronto como Aisy estuvo descalza en el suelo, él la agarró del cuello. Aisy no pudo moverse después de ser agarrada por el cuello de Destiny. Ella solo podía mirar a Riberia confundida. Esos ojos que revelaban claridad y estupidez se llenaron de dudas como ¿Por qué me atrapaste? Por esta razón, Riberia suspiró impotente y señaló la situación actual de Aisy con su otra mano libre. ¿Te ves así? ¿Vas a salir a encontrarte con alguien? Lleva un vestido blanco de seda con lindos patrones cosidos, lo que hace que la gente se sienta linda con solo mirarlo. Pero debido a que está hecho de seda, todo el camisón es mucho más delgado que un pijama y es propenso a transmitir un poco de luz bajo una luz intensa. Aunque se siente muy cómodo cuando se usa sobre el cuerpo y no supone demasiada carga para el cuerpo, si no hay ropa interior debajo del camisón que lo bloquee, aún es fácil ver los bultos. En particular, el crecimiento y desarrollo de Aisy es bastante bueno y es fácil para otros mirarla fijamente. Así que definitivamente es inapropiado usar camisón para conocer gente. Ah, lo olvidé. Después de ser llamada, Aisy recordó su situación actual y luego rápidamente se separó de las manos de Riberia, recogió el abrigo esparcido por el suelo y rápidamente se lo puso. Pero al ver a Aisy tan descuidada y un poco desaliñada, los ojos de Belia se llenaron de preocupación. Este niño no siempre estará tan confundido a partir de ahora. ¿Qué pasará con este niño si me deja en el futuro? Obviamente nunca ha estado enamorada, pero Riberia ya tiene más de 10 años de experiencia en el cuidado de niños traviesos, e incluso tiene preocupaciones maternales sobre el rumbo futuro de este niño. No seas demasiado duro. Después de todo, no importa qué nivel de poder posea Aisy, ahora es sólo una niña de 16 años. Un, parece que Belia sólo tiene 14 años este año. Lo que más teme la gente es la comparación. Una vez que se hace la comparación, se puede sentir claramente la brecha entre las personas. Riberia ahora siente que si Aisy puede tener algunas de las cualidades de Belia, entonces Aisy definitivamente puede crecer bien por sí misma sin siquiera necesitar demasiada ayuda de los demás. Mientras Riberia pensaba en el futuro de Aisy, Aisy ya se había quitado el camisón y se había vuelto a poner la ropa que se había cambiado ayer. Esta vez Riberia no impidió que Aisy saliera corriendo. Pero al ver que el cabello de Aisy todavía estaba desordenado y su ropa no estaba bien vestida, todavía tenía muchas opiniones. En sólo unos pocos pasos, Aisy salió del dormitorio interior y salió. Casi vio a Belia sentado a la mesa redonda tomando té. Ella se acercó directamente. Usted vino. Belia dejó la taza de té y suspiró en silencio mientras miraba a Aisy en ese momento, y una runa apareció en su mano. ¡Guau! Una gran cantidad de agua emergió de las runas. El agua no cayó al suelo, sino que flotó en el aire y rápidamente se dirigió hacia Aisy. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aisy inclinó la cabeza y miró confundida el agua flotante. El agua fluyó rápidamente sobre el rostro y el cabello de Aisy, y quitó las manchas de su rostro y cabello a través del flujo de agua. El agua manchada se convirtió en vapor de agua en un instante y una repentina ráfaga de viento se la llevó toda. Al mismo tiempo, el viento que soplaba también secó la cara y el cabello ligeramente húmedos de Aisy, ten cuidado con tu imagen la próxima vez. Aisy respondió sin comprender, pero mirándola así, Belia creyó que no cambiaría nada la próxima vez. Viendo que acabaste de despertar, tu cerebro no debería estar completamente despierto todavía. Día. ¿Necesitas que espere? Te, Aisy. Justo cuando Aisy estaba a punto de negarse, Riberia la interrumpió inmediatamente. Esto hizo que Aisy mirara a Riberia que gritaba de forma extraña. No recordaba que Riberia hubiera interrumpido a los demás. Acostumbrarse a él. Aisy, el siguiente tema será muy importante y necesitas despertar completamente tu cerebro antes de poder escucharlo. Aisy no podía entender por qué, pero Riberia, que ya había escuchado algunas cosas, no pudo evitar despertarse. Hay algunas cosas en las que necesita que Aisy piense seriamente. Después de todo, este asunto tiene mucho que ver con Aisy, y también hay problemas que Aisy debe afrontar. Aunque Aisy no entendía lo que quería decir Riberia, todavía escuchaba los consejos, por lo que todavía trabajó duro para ajustar su respiración para que su cerebro aún aturdido pudiera ponerse en marcha oficialmente. Bella, que estaba sentado enfrente, no tenía prisa. Simplemente sostuvo la taza de té y probó en silencio la dulzura del té, esperando a que Aisy ajustara su condición. En cuanto a Riberia, ella no se sentó junto a Aisy, sino que se paró detrás de Aisy. Aisy sabía muy bien que los siguientes temas definitivamente harían que Aisy perdiera completamente su racionalidad, por lo que necesitaba dar un paso 4-2 por adelantado para controlar la racionalidad fuera de control de Aisy de antemano. Si se sentara a su lado, lo más probable es que no pudiera controlar a Aisy a tiempo. Bella, que estaba sentado enfrente, dejó su taza de té cuando vio que Aisy se estaba calmando gradualmente. Parece que has mantenido la calma suficiente ahora que podemos iniciar una conversación de seguimiento. El tema de ayer puede continuar. Aisy asintió levemente. Quería continuar con ese tema ayer, pero aún así lo pospuso hasta hoy. Pero ahora no hay nada de qué quejarse. Acabo de discutir este tema con el capitán adjunto Riberia, así que iré directamente al tema. Hace Wallenstein, ¿quieres que tus padres sobrevivan? Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Esta pregunta instantáneamente hizo explotar la cordura de Aisy, y su cuerpo de repente se volvió incontrolable y quiso ponerse de pie. Pero Riberia, que había estado preparada durante mucho tiempo, estaba muy preparada para sujetar a Aisy que estaba a punto de saltar. Fue acompañado por la voz inquebrantable de Riberia. Cálmate, hace. Ve y no te está pidiendo esto para hacerte saltar, sino para que tomes tu propia decisión. Ahora Riberia tiene muchas esperanzas de que Aisy pueda calmarse y pensar en este problema. También tiene muchas esperanzas de que Arya y Allen puedan sobrevivir después de encontrarse con estas cosas, pero este asunto no es algo que pueda controlar, pero Aisy debe tomar esta decisión ella misma. Después de ser sujetada, la mente de Aisy de repente se volvió completamente clara. Entendió por qué Riberia le pidió que despertara y continuara escuchando a Abel, al igual que ahora solo escuchó el principio y casi no pudo aguantar. Como una de las partes involucradas, a Abel no le sorprendió mucho que Aisy tuviera tal reacción. Incluso dijo que si no hubiera habido tal reacción, no la habría utilizado como cebo para estimular el alma. Cálmate. Aisy volvió a sentarse, pero en ese momento su estado de ánimo no era nada tranquilo. Entonces, ¿qué piensas sobre la pregunta de ahora? ¿Cómo hacer? Para Aisy, esta era una pregunta en la que ni siquiera necesitaba pensar. Si existiera una posibilidad de que su padre y su madre sobrevivieran, ella nunca dudaría. Bale levantó lentamente su dedo índice. Si quieres que tus padres sobrevivan, ahora solo tienes un año. En este año, debes crecer lo suficiente como para pararte frente a ellos y desafiar su nivel. De lo contrario, tus padres no podrán sobrevivir por más de un día. Alguna esperanza. Mi, Aisy murmuró en silencio y sus puños no pudieron evitar apretarse. Le tomó un año crecer hasta el punto en que pudiera pararse frente a su padre y su madre y desafiarlos. Esto fue sin duda lo más difícil para ella. Ahora ella realmente sabe mejor qué tipo de fuerza tiene. Es simplemente una fantasía enfrentarse a su padre y a su madre con su fuerza actual. Solo puede estar calificada para estar frente a su padre y su madre después de alcanzar el nivel 7 o incluso acercarse a LM8. Entonces ella necesitaba hacer algunas preguntas. ¿Por qué un año? Bale no se aburrió con esto, pero lo explicó con mucha paciencia. Puede que originalmente no haya pasado un año, pero si la situación original continuara, tus padres habrían sido completamente erosionados por la ciudad subterránea en este momento. La explicación de Bale no solo no alivió la atmósfera, sino que hizo que el corazón de Aisy se sintiera aún más pesado. ¿Aún recuerdas el día en que tú y Riberia regresaron del calabozo y vieron la proyección de tus padres? Recuerdo. Aisy no podía olvidar lo que pasó ese día. Incluso tenía un cristal de grabación en la mano que grababa todas las escenas de ese día. Fue a través de los fragmentos del alma de tus padres escondidos en tu cuerpo que fueron convocados desde las profundidades del calabozo. Por supuesto, eso es sólo una proyección parcial del alma. Pero también es porque los fragmentos de alma de tus padres regresaron a sus cuerpos y se llevaron tus asuntos con ellos, por lo que pueden continuar perseverando. Todavía están esperando ser tu escalera para avanzar al nivel 8, por lo que deben aguantar sin importar lo que pase. Bajar. El cuerpo de Aisy no pudo evitar temblar y había una pizca de confusión en sus hermosos ojos. La hermosa atmósfera casi se creó y Bale también le echó agua fría. Sin embargo, este apoyo no es ilimitado. Una vez que las almas de la pareja estén completamente erosionadas, quedarán completamente reducidas a marionetas en el calabozo y sólo sabrán matar. Dentro de un año, ese es el límite de tus padres. Si no estás calificado para desafiar a tus padres dentro de este tiempo, entonces lo que te espera es una situación en la que tendrás que matarlos con tus propias manos. Bale se detuvo aquí y miró a Aisy seriamente, como si buscará respuestas de Aisy. Entonces, puedes tomar una decisión, reina de la espada. ¿Pero es esto realmente una elección? No, esta nunca fue una opción para Aisy, porque sólo tenía una respuesta. Estaré frente a mi papá y mi mamá en un año. Después de escuchar la respuesta de Aisy, Riberias suspiró en su corazón. De hecho, es natural que Aisy dé esta respuesta. Ahora, mientras Aisy tenga alguna posibilidad, no elegirá darse por vencida. Bueno, esa no es una respuesta muy inesperada. Cuando se les presentan oportunidades, las personas que son capaces o no quieren aprovecharlas. Porque las oportunidades a veces son más críticas que el propio talento y fuerza. Una vez que lo pierdas, nunca lo volverás a encontrar. Bale está muy feliz de que Aisy pueda elegir este camino sin retorno, porque este camino está demasiado relacionado con él. Si Aisy no toma este camino, su tiempo de ascenso seguirá retrasándose. Lo más importante es que en realidad no le queda mucho tiempo como a Aisy. Pero en ese momento, había más comprensión en los ojos de Aisy. Por eso me dijiste esas palabras ayer. Preguntó por qué Bale le hablaba tanto. Resultó que se había estado preparando para la conversación de hoy. Bale no lo discutió. Eso es cierto. 537 Lo que dije ayer mencionó tu mayor problema ahora. En pocas palabras, tu alma no puede seguir el ritmo de crecimiento de tu cuerpo. Debes ser consciente. O simplemente acompañarte poco a poco. Los socios crecen lentamente. Subir o elegir un camino más difícil. Así que creo que necesitas un poco de estimulación positiva. La supervivencia y salvación de tus padres debe ser positiva para ti. Mientras quieras ver a tus dos padres, tus emociones impulsarán tu alma a crecer rápidamente. Por supuesto, si es una situación normal, debemos considerar la gran causa de la actualización. Pero he pensado en este problema hace mucho tiempo, así que te dejaré el trabajo de eliminar a Scorpio. Solo tú puedes eliminar a Scorpio. Puedes obtener suficientes actualizaciones para lograr grandes cosas, todas las cuales son las condiciones para impulsarte en ese camino. En realidad, Riberia no se sorprendió en absoluto al escuchar estas palabras. Se había sentido extraña antes. Para lidiar con Scorpio, que podía amenazar a los dioses, lo más apropiado era que Belle tomara medidas directas. Pero en ese momento, Belle arrastró a Ais para destruir a Scorpio, lo cual fue muy irrazonable. Pero si Belle ya ha estado trabajando duro para que Ais se embarque en este camino, entonces todo ya no es irrazonable, sino muy razonable. Lo que Belle odia más es improvisar, que es una situación en la que caerá cuando no le quede más remedio que hacerlo. La mejor situación es preparar todas las condiciones necesarias antes de afrontar la batalla, para que pueda absorber plenamente la experiencia. Los brotes temporales pueden ocurrir una o dos veces, pero no siempre se pueden esperar brotes temporales. Para los aventureros, los brotes temporales suelen significar incontrolables. Los aventureros no deben ponerse en peligro, y este fenómeno incontrolable es obviamente una situación que los aventureros deben evitar. Por lo tanto, cuando decidió apuntar a los padres de Ais con la llave para la promoción final, Belle estaba completamente preparado para esto. Para salvar a sus padres de una crisis de muerte segura, Ais y, naturalmente, necesita cumplir las condiciones correspondientes. Solo así podrá realmente presentarse como una retadora. Por lo tanto, Belle ya ha preparado para Ais el único camino que puede elegir, y este camino es también el camino que Ais inevitablemente elegirá. Ribería, que estaba detrás de Ais, pudo verlo con mayor claridad. Este es el camino que se pavimentó hace mucho tiempo, solo hay que esperar a que Ais suba poco a poco. Entonces, Ais ya no tiene derecho a elegir desde el principio. Entonces, ¿cuándo empezaste a planear estas cosas? Lo único en lo que Ribería podía pensar era probablemente en el día en que salió del calabozo. Me temo que fue el día en que Ais y desafió a Udadios, y ese fue el día en que Belle sacó las proyecciones del alma de Arya y Allen. Pero esto es demasiado pronto. Ribería no pudo evitar maravillarse ante la preparación de Belle. Me temo que el mayor problema del día de hoy es cómo ayudar a Ais a obtener suficientes logros para ascender al nivel 7. Esto es lo que más sorprendió a Ribería. Porque Belle en realidad usó el problema del dios Artemisa para crear una oportunidad para que Ais obtuviera una gran mejora. Pero lo que emocionó aún más a Ribería fue que Belle no decidió aprovechar esta oportunidad para sí mismo, sino que se la dio a Ais. ¿Hiciste esto solo para allanar el camino a Ais? Debes saber que es un gran logro avanzar al nivel 7. Te lo di sin pensar en mí en absoluto. Pero fue solo porque Belle ignoró por completo al Weily ya disponible por el bien del diseño que pudo entender cuán confiado estaba Belle en su propia fuerza. La humildad y los grandes logros solo pueden lograrlos aquellos que tienen suficiente confianza en sus propias fuerzas y creen que definitivamente tendrán la oportunidad de obtener grandes logros en el futuro. De lo contrario, es mejor guardarse los grandes logros para uno mismo. Belle, déjame hacerte una pregunta personal. No hay problema, puedes preguntar. Belle quedó un poco sorprendida por la repentina curiosidad de Ribería, pero era solo una pregunta personal. La pregunta de Shealy era demasiado personal, por lo que, naturalmente, tenía derecho a no responder. ¿Estás ahora en el nivel 6 o 7? Belle miró a Ribería sorprendida. No esperaba que el capitán adjunto todavía estuviera tan preocupado por su fuerza e hiciera esa pregunta en tal ocasión. ¿Es valioso ese conocimiento? Belle no se negó directamente, pero preguntó por el valor. Tener. Ribería soltó sin dudarlo. Belle miró a Ribería frente a él y comprendió vagamente que la razón por la que Ribería preguntó esto fue por Ais. Entonces el pensamiento que inconscientemente quería ocultar se detuvo por un momento. Teniendo en cuenta que Ais debe actuar según su acuerdo a partir de ahora, todavía se necesitan algunos conocimientos correspondientes. Y en este momento, Belle realmente se ha dado cuenta de que el efecto de seguir ocultando su nivel se ha reducido mucho, especialmente frente a personas que lo conocen bien. Está bien, ahora estoy en el nivel 7. LV. 7. Aunque había estado preparada para ello, Ribería no esperaba que en menos de un año, Belle cruzara un campo en el que los tres no habían puesto un pie en décadas. A pesar de que Ribería estaba mentalmente preparada, escucharlo directamente así todavía tenía una fuerte estimulación en su corazón. Ahora Belle ya está por delante de Aze, e incluso se puede decir que esta brecha será cada vez mayor con el paso del tiempo. Pero cuanto más fuerte sea Belle en este momento, más seguro será para Ais. Ribería se sintió menos preocupada. Entonces, ¿qué pasa con el próximo plan de acción? Ribería no continuó investigando algunos de los secretos que deberían haber estado ocultos, pero le hizo la pregunta más importante. Planes futuros. A continuación, Belle espera que Aisi pueda crecer, por lo que el siguiente paso es el camino de crecimiento de Aisi. Para ser honesto, Ribería no era optimista sobre el deseo de Ais de crecer dentro de un año. Ribería cree en el talento de Ais. Si a Ais se le dan unos años más, definitivamente puede crecer hasta la cima del nivel 7. Pero un año es realmente demasiado corto y es realmente difícil crecer en un año. En cuanto a los planes futuros, Belle realmente no puede hacer planes detallados. Para Ais, seguir creciendo es lo que más necesita ahora, y no hay un progreso rápido en este progreso. A lo sumo, solo puede ayudar a Ais a resolverlo y luego llevarla al calabozo para practicar. Belle no puede ocultar esta parte. Parece que este es el plan fundamental para el próximo año. Es una lástima, Ribería. Si quieres que te dé algunas opiniones constructivas, entonces puedes abandonar esta idea. Lo que Sword Princess necesita ahora es ajustar su estado y luego seguir avanzando por el camino anterior. En el pasado, algunas de sus ideas obstaculizarían su crecimiento, pero ahora solo puedo ayudarla en este sentido. Makian Zhaobilia probablemente pueda entender esta respuesta. Después de todo, el problema de crecimiento de Ais es realmente un dolor de cabeza. No es que las calificaciones de Ais sean malas, pero toda su mentalidad se ve fácilmente afectada por la venganza. Además, Ais no creció rápidamente durante la expedición. Eso se debía a que Ais y era mejor en las batallas individuales que en las grupales. En este sentido, Belle y Ais son exactamente del mismo tipo. Ribería cree que la experiencia de Belle definitivamente guiará a Ais por el camino correcto. Es solo que este camino es definitivamente completamente diferente de la forma en que esperaba que Ais creciera en el pasado. Pero considerando la situación que enfrenta Ais y en este momento, el poder colectivo no puede brindarle más ayuda a Ais. Solo puede buscar un rápido crecimiento en sus capacidades personales. Por lo tanto, Ribería no podía decir nada, solo podía esperar que Ais pudiera crecer sin problemas. Tres meses después, el piso 76 de la ciudad subterránea. Esta es la parte más profunda de la mazmorra, pero el terreno aquí es bastante empinado. A partir del piso 65 y los pisos superiores, la situación es completamente diferente. Si hace calor como primavera frente al piso 64, entonces se ha convertido en un trozo de tierra helada a partir del piso 65. El frío envolvió todo el piso, incluso toda el área infectada por el frío. La tierra se convirtió en un suelo helado muy espeso que hacía que los pies estuvieran resbaladizos e inestables. La pared también fue erosionada por el frío y convertida por completo en una pared de hielo. La temperatura en esta zona envuelta por el frío también es bastante baja, e incluso aparecen en el cielo lluvia fría, hielo y nieve. Esta es también una escena que nunca antes se había visto. Se puede decir que cuanto más profundizas, más obvia se vuelve la malicia de la mazmorra hacia los aventureros. Este profundo escalofrío ya es una manifestación de la absoluta malicia de la mazmorra hacia los aventureros. Debes saber que no habrá mucha vida en un lugar con temperaturas extremadamente bajas durante todo el año. Pero la ciudad subterránea es una excepción. Tal vez no sea fácil para otras criaturas sobrevivir en un mundo tan extremadamente frío, pero las criaturas que pueden sobrevivir son mucho más fuertes que las normales. La espalda del hombre lagarto de hielo está cubierta de escamas azules, y sólo el abdomen es relativamente suave, lleno de mucha grasa y energía, por lo que incluso en un mundo de suelo helado, no morirá congelado. A diferencia de los lagartos comunes, estos hombres lagarto pueden pararse sobre dos pies y también pueden usar hábilmente armas como lanzas y dardos. También tiene la coloración protectora y la lengua larga y pegajosa común a los lagartos. En este mundo helado y nevado, la coloración protectora de los hombres lagarto los hará más seguros y les facilitará camuflarse como parte del terreno. La lengua que sale disparada rápidamente puede incluso penetrar fácilmente el acero. Una vez que el lagarto y el fondo se fusionen en uno, su lengua apuntará al chaleco del aventurero. Incluso si el cuerpo del aventurero es muy fuerte, si penetra directamente a través del corazón, sólo habrá muerte. Y a diferencia de los lagartos comunes, también son buenos usando energía fría, condensándola en bolas de hielo y escupiéndolas por la boca. Aunque la distancia de ataque es bastante cercana, mientras se rocíe, las partes afectadas se congelarán instantáneamente. Incluso si no golpea a nadie, pero golpea el suelo, rápidamente levantará un parche de picos de hielo, que puede expandir el rango de ataque de inmediato. Los picos de hielo abultados por sí solos no tienen la capacidad de congelar a las personas instantáneamente, pero no se puede subestimar la agresividad de los picos de hielo. Esos picos de hielo parecen muy frágiles, pero son muy duros, especialmente en este suelo frío. Pueden penetrar el acero muy fácilmente, haciendo que las armaduras ordinarias sean casi inútiles. En comparación con esas armaduras de acero, es mejor usar dos prendas más acolchadas de algodón, que podrían bloquear cierto grado de ataques. Además del pueblo lagarto de hielo, otra criatura es el pueblo dragón. Las únicas criaturas que pueden sobrevivir en este reino frío como los lagartos son los dragones con super resistencia al frío y super vitalidad. A diferencia de los hombres lobo con cabezas de lobo y cuerpos humanos, los dragones son una existencia completamente diferente. El hombre dragón es como un cuerpo humano cubierto con una capa de armadura de dragón. Cada punto de su cuerpo es completamente diferente al de un ser humano. Lo único que es igual al ser humano es su forma de estar. Todo el cuerpo del hombre dragón está envuelto en escamas azules y casi no hay debilidad en su cuerpo. Las manos y los pies son como garras de dragón y pueden separarse fácilmente del acero o de la piel del aventurero. Con una altura de 3 metros, los músculos de todo el cuerpo son como un gigante encogido, lo que le da al hombre dragón una fuerza, resistencia y defensa super físicas. El poder no era inferior al de Goliat en el piso 17, pero la velocidad era tan rápida como la del Feiyan de 2 Bekang. Con una cara de dragón, puedes ver dientes que son lo suficientemente afilados como para romper cualquier cosa en pedazos, e incluso puedes ver un poco de fuego entre sus respiraciones. Los dragones son buenos usando llamas. Con solo respirar en sus pulmones por un tiempo, pueden acumular aliento de dragón que puede derretir metales super duros en hierro fundido. En resumen, podemos saber que el hombre dragón es un monstruo muy peligroso y difícil. La extraordinaria fuerza física y la defensa física permiten al hombre dragón aprovecharse de cualquier aventurero. Además, las escamas de dragón fuera del cuerpo del dragón son naturalmente muy resistentes a la magia. Ni siquiera un mago puede atravesar fácilmente la defensa de la piel del dragón. Es debido a las características especiales del hombre dragón que es casi tan difícil tratar con él como con un pequeño maestro de piso. Ahogo. Ice controló la espada de la desesperación y atravesó el corazón del hombre dragón. La asombrosa fuerza de la punción incluso penetró las escamas del hombre dragón y sangre azul fluyó de la herida. Pero la sangre se coaguló rápidamente debido a la temperatura ultra baja, deteniendo indirectamente el sangrado. Pero el rostro de Icey, envuelto bajo una cazadora y un abrigo de algodón, no parecía feliz, porque ya estaba sacando con fuerza. En ese momento, el rostro feroz del hombre dragón se llenó de emoción. Rugido. No le importaba en absoluto la herida que penetró en su corazón. En cambio, las afiladas garras de su mano derecha degarraron directamente al humano frente a él. El boom sónico fue tan rápido que incluso se podía oír. Icey inmediatamente entregó la espada de la desesperación en su mano, pero renunciar al arma no significó renunciar al ataque. El cuerpo corrió hacia adelante rápidamente, se giró al extremo y evitó el ataque de las garras con una postura extremadamente extrema. Pero esa brecha momentánea le permitió a Icey aprovechar la oportunidad. Estallido. Una patada fue pateada con fuerza en la barbilla del hombre dragón de abajo hacia arriba y, al mismo tiempo, se usó como punto de apoyo para ejercer fuerza. La otra patada fue pateada con fuerza en la guardia de la espada de la desesperación, cortando por la fuerza la espada de la desesperación. La espada fue arrebatada al hombre dragón. Estallido. La reacción del hombre dragón también fue muy rápida y sus manos inmediatamente golpearon su corazón. Y Icey había temido durante mucho tiempo la reacción del hombre dragón. Cuando el hombre dragón reaccionó, ella comenzó a evadir y su cuerpo comenzó a evadir muy rápidamente. Mientras se retiraba, Icey atrapó la espada de la desesperación voladora y se paró firmemente sobre el suelo helado nuevamente, reposicionándose, alerta al ataque del hombre dragón en cualquier momento. Aunque el hombre dragón tenía una herida en el pecho, el hombre dragón no sintió ningún dolor. El exceso de sangre de la herida congelada no salió en absoluto. Este es simplemente el mejor entorno para los dragones. Las heridas ordinarias no sacudirán al hombre dragón en absoluto. Solo las heridas mortales reales pueden amenazar la vida del hombre dragón. Sin embargo, el entorno interior es un auténtico desastre para los aventureros. Agotar mucha fuerza física en este ambiente frío también hará que el cuerpo pierda calor rápidamente. Una vez que se retrasa la lucha en este entorno por un periodo de tiempo, no importa que aventurero sea, la vida estará en peligro. Se puede decir que este es un entorno favorable para el pueblo dragón, pero para Icey, es simplemente el entorno más desfavorable. Apagado, un soplo de aliento caliente salió de la boca de Icey, pero rápidamente se convirtió en una racha de escarcha en el ambiente frío. El ambiente frío hizo que Icey sintiera que las puntas de sus dedos habían comenzado a sentir congelación y entumecimiento, lo que la hizo estar más tranquila, en lugar de volverse impulsiva en esta situación. Dio un paso adelante y se lanzó a correr. Al ver tal escena, el rostro feroz del hombre dragón mostró emoción. No le importaban las llamadas tácticas y estrategias, pero sólo tenía una idea para luchar con los humanos frente a él. Los monstruos no son máquinas sin sentido. Siempre han tenido pensamientos, pero sus pensamientos siempre están dominados por la idea de matar aventureros y, a veces, actúan impulsivamente más allá de los aventureros. Por supuesto, este comportamiento impulsivo en realidad se llama matar. Cuanto más profunda es la capa, más profundamente afecta al monstruo este impulso. Sin embargo, este impulso dado por la mazmorra no elimina por completo la capacidad de juicio de estos monstruos profundos. Por el contrario, simplemente mejora su propia capacidad de juicio e inteligencia, haciéndolos más capaces de tomar decisiones y juicios correctos en la batalla. Pero aún así, a criaturas como los hombres dragón no les importa si tienen ventaja o no. Su instinto competitivo les hace no rechazar ninguna invitación a luchar. Por lo tanto, su juicio racional les dice que seguir retrasando puede aumentar sus propias ventajas. Pero su sentido de superioridad y autoestima les dice que este enfoque de aumentar sus propias ventajas es para los débiles, y los fuertes deberían aceptar naturalmente cualquier invitación a luchar. Afirmando ser fuertes, aceptarán invitaciones para luchar frontalmente en lugar de hacer pequeñas bromas. Respetan a los fuertes y desprecian a los débiles, pero les gustan mucho los retadores. Se vuelven más fuertes al derrotar a sus rivales. ¿Cómo pueden odiar a un retador que les da la oportunidad de seguir creciendo? ¿No es lo que deberían hacer hombres fuertes como ellos para usar todas sus fuerzas para matar al retador? Rugido Emocionado, el hombre dragón dejó escapar el rugido más fuerte y luego miró a su retador, que no estaba dispuesto a quedarse atrás. Ahí sí también entendía los hábitos de los dragones, por lo que decidió enfrentarlo de frente. No hay necesidad de los llamados pequeños trucos para lidiar con los dragones, todo lo que se necesita es el coraje para desafiar de frente. Ice, que ha estado bien preparada desde que era joven, carece del coraje para luchar desesperadamente frente a enemigos poderosos, y esto es aún más cierto ahora. Sosteniendo la espada de la desesperación, su cuerpo se convirtió en una imagen secundaria y chocó con el hombre dragón. Es sólo que, como humanos débiles, las funciones de su cuerpo no se pueden comparar con las de los dragones alienígenas, por lo que los humanos son buenos usando varios accesorios para fortalecerse. Las armas con la característica de indestructibles representan una amenaza considerable para cualquier tipo de criatura, incluso para los dragones cuyas funciones corporales son tan aterradoras que pueden resistir fácilmente las espadas sin defensa. Sin embargo, la persona que usa el arma todavía está demasiado débil. El hombre dragón agitó su puño y resistió fácilmente el movimiento de la espada de Ice, pero sus pupilas verticales siempre estaban mirando la punta de la espada de la desesperación. Habiendo probado ya el golpe hace un momento, sabía muy bien que el empuje del humano frente a él era muy poderoso, pero el corte podía ser bloqueado fácilmente por las escamas. Solo existe un medio de mayor amenaza y el resto puede ignorarse por el momento. Por lo tanto, Icey naturalmente lo notó. Después de un simple intercambio, Icey pudo sentir donde estaba la atención del hombre dragón. Entonces ella va a tomar medidas. Reír. Un corte fue bloqueado por el brazo del hombre dragón. Originalmente, fueron solo unas pocas chispas, pero esta vez causaron un corte en el brazo del hombre dragón. Esta situación repentina hizo que el hombre dragón no pudiera entenderlo por un tiempo, y la velocidad de reacción de su cuerpo también fue medio minuto más lenta. Icey no dejaría de lado un defecto tan obvio. En solo un instante, Icey ya había blandido más de una docena de espadas. Debido a que el hombre dragón tardó medio minuto más en reaccionar, no pudo bloquear todos estos feroces ataques. El arrepentimiento de que te hayan quitado el ritmo en la batalla es severo. El hombre dragón, que tenía un terrible dolor de cabeza, rápidamente reunió fuerzas y golpeó el suelo. Auge. El suelo circundante tembló e incluso las acciones de Icey se vieron ligeramente afectadas. Ella no siguió eligiendo seguir luchando, sino que se retiró y reorganizó su postura. Pero aún así, en este momento han aparecido docenas de marcas de sangre en el cuerpo del hombre dragón. Estas cicatrices se encuentran en toda la mitad frontal de su cuerpo y sus escamas no pueden seguir brindando una protección completa. Aunque Icey no logró más resultados, los resultados fueron muy gratificantes. Si solo una parte de las escamas más fuertes del cuerpo del hombre dragón se rompiera, causando que todo el sistema de defensa colapsara por completo, entonces la efectividad de la siguiente capa de escamas se reduciría en más del 80%. Por favor dame flores, además, el poder del dragón se refleja más en habilidades físicas y habilidades naturales. Estas habilidades no incluyen la autorregeneración y no hay forma de hacer crecer rápidamente escamas rotas. De esta manera, no podrá ignorar ninguno de mis ataques. Ice sabía en su corazón que el mismo método solo podía usarse una vez y que no sería de utilidad la próxima vez. Si todavía usa esos medios la próxima vez, será su turno de caer en una crisis así la próxima vez. Aunque la estrategia de Icey fue muy eficaz, también tuvo algunos efectos secundarios. Rugido. El hombre dragón dejó escapar un rugido enojado y los vasos sanguíneos de todo su cuerpo brillaron de color rojo brillante. 0. Llamar. Algunas chispas brotaron de las fosas nasales del hombre dragón. En este momento, el hombre dragón realmente mostró toda su fuerza. Esto significa que el hombre dragón está enojado y también significa que el hombre dragón reconoce la fuerza del retador. Pero esto no es bueno para los aventureros. Si se puede matar al hombre dragón antes de que se ponga lo suficientemente serio, definitivamente podrá evitar la posibilidad de una dura batalla en el futuro. La emoción en el rostro del hombre dragón en este momento se ha convertido por completo en una expresión feroz. Ha tomado la decisión de ofrecer al retador que tiene delante un gran funeral. Próximo. Ice, que estaba alerta por todos lados, inmediatamente captó la sombra en movimiento del hombre dragón. Tan rápido. En solo un abrir y cerrar de ojos, la distancia de decenas de metros se acortó instantáneamente frente a él. Incluso Ice sintió que esta velocidad era demasiado rápida y sus ojos casi no podían seguir el ritmo del hombre dragón. Cuando el hombre dragón mantenga la distancia, atacará directamente con sus garras. Aprovechando la oportunidad, Ice y inmediatamente se retiró y la esquivó. Pero el rostro feroz del hombre dragón sonrió. No le importaba si su ataque acertó o no, pero se dio la vuelta rápidamente. Antes de que Ice pudiera reaccionar, un objeto negro invisible la golpeó en el estómago y arrojó todo su cuerpo. Estallido. El hombre dragón se giró de nuevo y agitó la cola con orgullo. Como parte del cuerpo del hombre dragón, la cola era como un látigo de acero. Una vez que la energía cinética fuera suficiente, sería un arma afilada cuando se lanzara. Ice, que voló hacia atrás, sintió un dolor intenso en el pecho. Pero aún así se esforzó por contener la bocanada de sangre que estaba a punto de salir de su garganta. Una vez que se desanimara, definitivamente iniciaría un ataque más violento. Rápidamente cogió su cuerpo en el aire y aterrizó en el suelo, Ice ajustó su postura y activó su magia al mismo tiempo. Despertar. Todo el poder mágico que rodeaba la defensa se reunió, convirtiéndolo en magia de viento que envolvió el cuerpo. Pero cuando escupió el hechizo, la sangre en la boca de Ice y ya no pudo retenerse en su boca. Se filtró por completo de sus labios y tiñó de rojo la ropa de algodón alrededor de su cuello. ¿Cuándo? Al segundo siguiente, un hombre dragón con luz roja por todo el cuerpo apareció frente a Ice. Aprovechando la oportunidad de Ice de respirar, el hombre dragón tomó acción, pero esta vez el ataque fue bloqueado por Ice con su espada. Pero Ice y pudo notar claramente que su respiración se había vuelto rápida y difícil. La cola de tu oza y cero en ese momento era tan agresiva que penetró su carne y causó directamente lesiones graves en sus órganos internos. Sin embargo, debido a la lesión de hace un momento, no pudo seguir luchando con todas sus fuerzas. Todo el poder mágico que había estado alrededor de su cuerpo fue retirado, y el entorno circundante gradualmente la hizo sentir que la frialdad se hacía más profunda. Su respiración se aceleró, su fuerza física ya no podía mantener el ritmo e incluso su fuerza no podía aumentar debido a su respiración. Normalmente, optar por retirarse temporalmente es la opción correcta ahora. Pero el dragón frente a ella no parecía darle la oportunidad de escapar. Ice estaba muy segura de que una vez que realmente girara la cabeza y decidiera huir, el hombre dragón le lanzaría un golpe fatal en la espalda mientras ella huía. Por lo tanto, solo le queda una opción. Luchar. Chupar, y Ice irrespirando y el aire frío entró en sus pulmones, entumeciendo su dolorosa respiración, y su cuerpo forzó todas sus fuerzas. Una gran cantidad de poder mágico se concentró en la espada de la desesperación en su mano. Mini huracán. Ojo, jo, jo. La asombrosa magia provocó que un pequeño torbellino soplara, pero esto hizo que el frío alrededor de Ice fuera aún peor. El hombre dragón sintió directamente la frialdad mordaz y la intención asesina. Notó una capa adicional de luz cían en la punta de la espada, lo que rápidamente aumentó su vigilancia. Por supuesto, el hombre dragón no se queda quieto y mira sin comprender. Dado que se siente el peligro, es natural eliminarlo de antemano. Al acercarme, sentí el peligro. Entonces simplemente no te acerques. Llamar. El hombre dragón respiró hondo y luego exhaló rápidamente. Después de unas cuantas veces, todo el cuerpo del hombre dragón se puso rojo sangre y su vientre se expandió un poco debido a la respiración. Puedes ver el fuego parpadeando entre los dientes en la cara del hombre dragón, y ya sabes que este tipo está acumulando aliento de dragón y también planea usar su golpe más fuerte para enterrar al retador frente a él. Una persona y un dragón están acumulando fuerza silenciosamente, esperando que ambos lados alcancen su punto máximo. Posteriormente, Riri Chongou tomó medidas de inmediato. Ahí se acumuló fuerza primero y fue un poco más rápida que el hombre dragón. Pero a los dragones no les importa un tiempo de carga tan pequeño. Rugido. Las llamas de color azul pálido con un fuerte poder de dragón se esparcieron directamente hacia la cara de Aisy, que estaba cargando hacia adelante. Frente al aliento del dragón, Aisy no se inmutó en absoluto y lo enfrentó directamente con su espada. Auge. Un choque de llamas y huracanes. La llama quiere utilizar el viento para expandirse y tragarse al huracán. Pero el huracán era como una flecha afilada, intentando derrotar por completo al grupo de llamas. Aisy, rodeada de llamas, solo podía confiar en la ayuda de sus manos para impulsar la magia. Zichi. Las llamas atravesadas por el huracán todavía tenían una temperatura asombrosa. Incluso en este campo de hielo, tiene la capacidad de derretir metales super duros. Esta temperatura ya calentó el Vlade of the Spire casi tan pronto como chocó con el huracán. Aunque había la empuñadura de una espada como amortiguador, la temperatura desesperada aún comenzó a transferirse a la mano de Aisy. Solo tomó un momento para que la mano de Aisy emitiera un sonido chisporroteante como carne asada. La palma que sostiene directamente la empuñadura de la espada se ha quemado de rojo y las quemaduras graves aún se están extendiendo a toda la palma. A. El dolor ardiente era como arrancarle el corazón, e incluso Aisy, una persona decidida, no pudo evitar gritar. Su mano derecha ya no podía aguantar. Aisy lo sabía en su corazón, por lo que ya no podía dudar más. Colocó su mano izquierda en el extremo de la empuñadura de la espada, drenando todo su poder mágico. En. A. El poder mágico azul hirvió en todo el cuerpo de Aisy. Pero visible a simple vista, el cabello dorado de Aisy comenzó a tornarse un poco amarillo. Este es el efecto secundario de soltar completamente el cuerpo y drenar el poder mágico del cuerpo, convirtiendo por la fuerza la fuerza vital en poder mágico, este es realmente un esfuerzo desesperado. Aisy también arriesgó todo lo que tenía para poder seguir adelante. Al apretar aún más el cuerpo, el enorme poder mágico se concentró una vez más en la punta de la espada, y ese poder mágico también le dio a Aisy la calificación para seguir adelante. El enfrentamiento entre las llamas y los huracanes también comenzó a cambiar de la ventaja de las llamas a la ventaja de los huracanes. El huracán Cian se acercó al hombre dragón. Auge. Con un rugido inaudible, el huracán finalmente penetró las llamas. Esa espada penetró ferozmente en la garganta del hombre dragón. Aunque el aliento del dragón es la magia ofensiva más fuerte del dragón, una vez que se penetra desde el frente, la garganta expuesta es también la mayor debilidad del dragón. El huracán volvió a circular sobre la espada y finalmente estalló por completo en la garganta del hombre dragón. Como una sandía explotando, la cabeza del hombre dragón explotó por completo. El cadáver sin cabeza golpeó fuertemente el suelo derretido por la escarcha y la sangre azul continuó fluyendo del cuello del hombre dragón. La sangre caliente ni siquiera puede congelarse en este campo de hielo por el momento. Sin embargo, a medida que la sangre se drenaba, los vasos sanguíneos rojos del cuerpo del hombre dragón se atenuaron poco a poco y finalmente se extinguieron por completo. Ahogo. Ja ja. En este momento, Ahí se apenas podía sostener la empuñadura de la espada con su mano izquierda, obligando a su cuerpo a mantener una postura de pie. Pero todo el brazo derecho de su brazo derecho se había quemado de rojo y la nieve que caía se convirtió en agua tibia en un instante, lo que mostró cuán peligroso era el aliento de dragón al que se enfrentaba en ese momento. 4, 5 Con esta condición de discapacidad continua, es casi imposible que Ahí siga sobreviviendo en este campo de hielo. Por supuesto, esto se debía a que estaba sola. Va, bam, bam. En la nieve que caía, poco a poco apareció una figura, aplaudiendo. Buen trabajo, hace. Ve y no ocultó sus elogios en su rostro. Realmente sintió que Ahí sí había hecho un buen trabajo en este momento. En varias situaciones desventajosas, así como las limitaciones del lugar y las limitaciones de las habilidades, en realidad mató a un dragón cuya fuerza lo excedía con creces con solo una magia. Naturalmente, esto fue una especie de trascendencia para él. Aunque Bell no aboga por este tipo de comportamiento que casi se destruye a uno mismo, obviamente no es la mejor manera de utilizar este método para reducir la brecha cuando la brecha de fuerza es obvia, o incluso para lograr 10 ataques fatales. Desde hace un momento, Bell ha estado observando la batalla entre Ahí sí y el hombre dragón. Naturalmente, vi la escena en la que Ahí sí y el hombre dragón se batieron en duelo y finalmente derrotaron por poco al hombre dragón en un estado casi discapacitado. Bell no participó en todo el proceso. Este fue un enfrentamiento en el que la vida estaba realmente en juego. ¿Cómo podría alguien interrumpirlo intencionalmente? Pero el resultado final sigue siendo bueno. Bell miró la mano derecha de Ace, que estaba casi asada. Curar. Una capa de luz verde cubrió la mano derecha casi asada. Bien y Ace volvió a sentir la mano derecha que había perdido la sensibilidad en ese momento, pero le siguió un dolor intenso. Este tipo de cura es bastante eficaz y eficiente, pero aunque es muy eficaz, es demasiado doloroso para la persona que se está curando. Una capa de piel muerta comenzó a formarse en el exterior de la mano derecha de Ace, y el interior de todo su brazo comenzó a activarse nuevamente. Las células comenzaron a dividirse rápidamente, la vitalidad perdida comenzó a reponerse y los vasos sanguíneos y la carne casi necróticos comenzaron a recuperarse poco a poco. En sólo unos minutos, la piel muerta en la parte exterior del brazo 27 de su mano derecha comenzó a agrietarse poco a poco y se reveló carne nueva debajo de la piel muerta. A Ace le torció el brazo suavemente y la piel muerta cayó al suelo poco a poco. En este momento, la mano derecha debía vuelto completamente a su forma original. Es sólo que puede llevar algún tiempo a adaptarse nuevamente o incluso volver a la situación flexible anterior. Gracias profesor. Ace respiró hondo y le agradeció a Bell. Sí, dentro de estos tres meses, Bell, quien había sido responsable de educar a Ace, se convirtió en su maestra. Aunque Bell no quería ser maestro, Ace no podía soportar la terquedad y seguía llamándolo maestro, por lo que Bell lo aceptó de mala gana. Después de todo, una vez que una persona testaruda determina algo, es difícil revertir su percepción. Además, Bell también tiene su propio entrenamiento y realmente no quiere enredarse con Ace en un lugar tan sin sentido. Aceptarlo eliminará el riesgo de ser enredado por Ace. Aunque Bell no quiso admitir su identidad como maestro, hizo todo lo que pudo como maestro durante este periodo. Especialmente la disposición del plan de formación de Ace. Al igual que esta batalla entre Ace y el Hombre Dragón, fue un arreglo de Bell. Al observar el estado actual de Ace, Bell preguntó con interés. De nada. ¿No es la sensación de desafiar al Hombre Dragón esta vez muy diferente a la última vez que luchaste contra él? Hum. De la dura batalla de este momento, Ace entendió lo difícil que es matar dragones para los aventureros. Sin activar Princesa de la Venganza, soy completamente pasivo cuando me enfrento al Hombre Dragón. Nunca antes me había dado cuenta de que me resultaba tan difícil enfrentarme a dragones y monstruos cuando esa habilidad no estaba disponible. Solía enfrentarme a los dragones con mucha facilidad, pero esta vez tuve que luchar tan duro que perdí el brazo para matarlos, maestro, ¿estoy confiando demasiado en la conveniencia que brindan mis habilidades? Bueno, esto también es parte de la razón. Bell sonrió, se alegró de que ahí pudiera entender esto. El sistema de favores en sí mismo es una herramienta para promover el crecimiento de los aventureros. El poder que te brinda es de hecho el poder inspirado por ti mismo. No tienes que preocuparte, solo úsalo con tranquilidad. La razón por la que esta vez quiero que experimentes las bonificaciones y comodidades que te brinda perder tus habilidades es también para que comprendas que tus habilidades son inútiles para tus padres. No son monstruos ni dragones. Si quieres luchar contra ellos, no puedes contener la malicia y el odio. Por lo tanto, debes usar tu propia fuerza para enfrentarte a ellos. Debes esforzarte más en lugar de hacerlo. Pensamiento. Esta es la preparación para el posterior desafío de Aisy a sus padres. Es fácil para Aisy sobreestimar su propia fuerza si no lo sabe ahora. El propósito de bloquear temporalmente a la princesa de la venganza de Aisy esta vez es hacerle entender que todavía hay una cierta brecha entre ella y el hombre dragón de nivel 6 con toda su potencia de fuego. Aisy respiró hondo y miró su brazo derecho, que acababa de recuperarse, pero las mangas de su ropa aún habían desaparecido por completo. Nunca había imaginado que simplemente bloquear una habilidad haría que la batalla fuera tan difícil. Es solo una falta de habilidades, así es, es solo una brecha de habilidades. El sistema de favores es simplemente como un sistema estandarizado en el juego. Mientras hayas experimentado la misión principal, el protagonista aumentará su fuerza a medida que su nivel siga aumentando. Pero en realidad, la esperanza en el juego es mucho más complicada que en el juego. A veces, la diferencia de fuerza es realmente del 30% o incluso del 20% del valor. Ya sabes, la brecha es de una décima y una quinta. Mientras la diferencia en la fuerza personal sea una quinta parte, para decirlo sin rodeos, es la brecha entre el cielo y la tierra. Además, en el sistema de favores la cuestión de las cartas de triunfo no puede tomarse demasiado en serio. En opinión de Bella, la magia nacida en el sistema de favores es todavía demasiado rígida. Esto por sí solo hace que sea imposible compararlo con el espíritu de las hadas. Y esta es la diferencia entre Aisy y Arya. Arya es un hada en el verdadero sentido y sus habilidades de lucha están completamente determinadas por su creación y el aprendizaje que ha experimentado. Pero el crecimiento de Aisy depende enteramente de la fuerza acumulada por el sistema de favores. La diferencia entre este y aquellos que no dependen del sistema de favores para mejorar no es demasiado obvia. Eliminar algunas habilidades me permitió comprender la brecha en mi propia fuerza y los problemas que enfrentaría después de perder el sistema de favores. Pero, maestro, ¿es realmente necesario tomar B9 para hacer esto? Aisy no entendió la necesidad de hacer esto. Idiota. Si necesitas crecer rápidamente ahora, entonces necesitas enfrentarte a enemigos más poderosos. La habilidad Revenge Princess te da una ventaja absoluta cuando te enfrentas a monstruos y dragones. Con esta habilidad, ¿cómo puedes mejorar rápidamente cuando te enfrentas a estos dragones? ¿Especies? Bey también tiene una comprensión relativamente clara de cómo funciona el sistema de favores, por lo que también sabe cómo engañar al sistema de favores en el entrenamiento diario para aumentar los puntos de experiencia. La experiencia que obtienen los aventureros al luchar contra monstruos de fuerza similar es muy baja. Eso se debe a que el sistema de favores espera utilizar este método para alentar a los aventureros a desafiar monstruos de nivel superior para que puedan crecer rápidamente. Pero si tu propia fuerza no está a la altura y no tienes las habilidades correspondientes, desafiar a monstruos de nivel superior en esas situaciones como buscar la muerte. Por lo tanto, si los aventureros de alto nivel quieren ganar experiencia, deben desafiar monstruos más fuertes. Monstruo, este es un ciclo de muerte completo. ¿Cómo puedo ganar experiencia en tales circunstancias y hacer que mi propia fuerza alcance el mismo nivel que la de monstruos del mismo nivel? Bey le hizo un gesto a Ace para que le dijera la respuesta a este tema. ¿Es, autosellante? Correcto. A través del autosellado, el nivel de autoevaluación del sistema de favores se puede reducir sin reducir la propia fuerza, ganando así más experiencia al desafiar monstruos del mismo nivel. Se trata de una especie de fraude al sistema de favores. Bey pronunció una frase muy mala de inmediato. Fraude, esta palabra no es infrecuente entre los aventureros, pero es realmente nuevo usar esta palabra cuando se enfrenta al sistema de favores. Debes saber que fueron los dioses quienes crearon el sistema de favores. El acto de defraudar al sistema de favores equivale en realidad a defraudar a los dioses. No hay duda de que si los forasteros lo saben y lo publicitan, es un pecado grave contra los dioses. Por supuesto, solo Bey puede decir esto. Asimismo, solo Bey se atrevió a utilizar runas para aprovechar el sistema de favores. Es posible que otra persona no pueda hacer tal cosa. Vaya. Los ojos de Ace brillaron de repente. No se dio cuenta de lo mala que era la palabra fraude. Ella notó otro problema. Maestro, ¿significa esto que puedo adquirir rápidamente experiencia de combate a esta manera? Seguro. Bey tiene bastante confianza en si podrá adquirir más experiencia. Ice, deberías recordar la batalla contra el Filty Fire y durante la expedición, ¿verdad? Um. Ice asintió, ¿cómo no recordar esa batalla? Todos en el clan familiar usaron casi todas sus fuerzas para lidiar con el Filty Fire. Después de usar el poder de Haruime para aumentar su nivel, apenas derrotaron al Filty Fire y tuvieron la oportunidad de ser promovidos. Especialmente Finn, Graza y Riberia fueron ascendidos a L.U.P. 7 después de regresar al suelo en esa batalla. Esa es mi operación real del fraude del sistema de favores. Este asunto todavía era un secreto en ese momento, pero ahora ya no lo es, y Bey lo dijo sin cortesía. Ese es un juicio basado en la premisa de que el aventurero no conoce la situación del objeto del desafío. De hecho, el hada Filty estaba completamente controlado por mí antes de que llegaras. Básicamente, estaba controlando al hada Filty para luchar contra ti. Aunque esto es cierto, ninguno de ustedes lo sabía en ese momento. Y después también demostró la posibilidad de lograr grandes logros. Controlar al Filty Fire y parece poco realista para cualquiera. Quizás fue por esto que los 10 fraudes en el sistema de favores barra vertical barra vertical fue también. Sin embargo, Bey no estaba nada orgulloso de haber completado esta hazaña. Para él, era sólo una prueba del sistema de favores. No es que sólo él pueda hacer esto, sino que sólo aquellos que cumplan ciertas condiciones pueden hacerlo. Nadie lo ha intentado en el pasado, tal vez porque nadie ha considerado un plan específico para defraudar al sistema de favores. Por supuesto, el punto más importante debería ser no utilizar el comportamiento fraudulento del sistema de favores en usted mismo. El comportamiento altruista es simplemente una broma en horario, y ningún aventurero haría algo tan estúpido. Por lo tanto, sólo Bey, que es lo suficientemente estúpido y necesita realizar un comportamiento altruista, puede hacer tal cosa. Dicho esto, las palabras de Bey contenían algunos arrepentimientos. Pero el hecho de que sólo funcione para otras personas me decepciona. Si tiene algún efecto en él mismo, tal vez Bey pueda usarlo como base. En lugar de desafiar a las hadas de nivel 8, puede lograr grandes logros transformándose en un individuo de nivel 8. Es una pena que no pueda hacer esto. Maestro, si otras personas escuchan lo que usted dice, podrían estrangularlo hasta la muerte. Aze realmente no sabía cómo expresar su arrepentimiento por Bey, se sentía un poco, pretenciosa. Por supuesto, Aze sabía que Bey no tenía absolutamente ninguna intención de hacerlo, y probablemente sólo estaba expresando sus arrepentimientos. Tal vez. A Bey ya no le importaba lo que pensaran los demás. En cuanto a la pregunta de si quería estrangularlo hasta la muerte, Bey sólo pudo decir que esas personas probablemente no podrían hacerlo. Esas cosas insignificantes Bey rápidamente las dejó a un lado. Aze, ahora regresa al iglú para repararlo, y luego tendrás que regresar. Aze se quedó atónita por un momento, obviamente no entendía el significado de regresar. Maestro, ¿a dónde vas a volver? Esta lenta reacción le provocó dolor de cabeza de Bey e incluso le hizo sentir que este hombre había sido golpeado en la cabeza con una piedra en la batalla anterior. ¿Has olvidado que sólo han pasado tres meses desde que salí del armario? El entrenamiento por fases ha terminado. El siguiente paso es volver con la familia para ver los frutos de mi investigación y su práctica. Aze, que había tardado mucho más en reaccionar, finalmente recordó que ese era el caso. Al ver la mirada aturdida de Aze, Bey no pudo evitar querer tocar el cerebro de esta chica para ver si había agua en él. ¿Por qué sentía que cuanto más luchaba, más lentas se volvían sus reacciones en la vida? ¿Será que realmente sumó todos sus puntos a la batalla? Bey ya estaba preocupada por esto. Bey sabía antes que Aze sería lenta en algunos aspectos, pero si a Aze, a quien se había llevado durante tres meses de entrenamiento, volviera a ser lenta en la vida, ¿quién sabe si Ribery ajustaría cuentas con él? Pero retroceder y comprobar que esto no cambiará. Vamos. Sí profesor. Después de la batalla, Bey llevó a Aze de regreso al lugar donde había estado viviendo recientemente, un refugio temporal construido con ladrillos de hielo. Considerando que esta no es una zona segura, Bey fijó los resultados correspondientes al inicio de la construcción. Puede cubrir la atmósfera alrededor del refugio y utilizar los factores climáticos en este piso para crear más viento y nieve para un blindaje más fuerte. Fue en tales circunstancias que Bey y Aze vivieron en esta zona durante casi tres meses. Sí, los dos vivieron en este mundo de hielo y nieve durante tres meses sin volver con los miembros de la familia en absoluto. Cuando entras al refugio, la temperatura interior es significativamente más alta que la exterior. Aquí no tiene que preocuparse por la insuficiencia cardíaca y su fuerza física puede estar protegida hasta cierto punto. La batalla que acaba de terminar se puede actualizar aquí. Este recorte implica principalmente cambiarse de ropa. La formación aquí es realmente muy satisfactoria. Para Aze, ha comenzado a acostumbrarse a la vida aquí, peleando a una hora determinada todos los días y ocasionalmente entrenando contra Bey. Lo único malo es que el desgaste de la ropa es demasiado alto en la batalla. Mientras te drogues, definitivamente habrá varios problemas con tu ropa. Al igual que hoy, mi brazo derecho está completamente dañado. A veces es arriba, a veces es abajo. Aunque Bey puede ayudarla a curar su cuerpo herido, la ropa gastada no se puede salvar, por lo que ocasionalmente habrá un problema de ropa insuficiente. A veces, ante este problema, incluso en los días de ejercicio, es necesario volver a él para cambiarlo. Para Aze, esto es muy lento. En cierta familia muy conocida en el terreno, una elfa enamorada miró al cielo fuera de la ventana y suspiró con tristeza. Señorita Ai, han pasado tres meses. Durante tres meses completos, Aze desapareció dentro de la familia Loki. El mundo exterior no sabía nada de esto, pero internamente se rumoreaba que Aze había ido a las profundidades de la mazmorra para entrenar. De hecho, este tipo de cosas no es raro dentro de la familia Loki. Sí. Dentro de la familia Loki, Aze suele ir al calabozo a hacer ejercicio sola. Pero esta vez es un poco diferente. En el pasado, Aze solo iba al calabozo por tres o cuatro días, pero esta vez estuvo allí por tres meses y ni siquiera ha regresado todavía. ¿Sigues pensando en la princesa espada? ¿Por qué? La elfa que miraba al cielo se sorprendió por el sonido detrás de ella y se dio la vuelta a toda prisa. No no, Lefía, nadie te dijo que no eres buena mintiendo. La persona que apareció en la misma habitación fue Fyla Waze, quien se convirtió oficialmente a la familia Loki hace tres meses. En este momento, ella ya no es la líder de la familia Dionysus, sino un miembro ordinario de la familia Loki. Esta no fue la primera vez que Fyroest vio a Lefía suspirar. La razón debería ser la estrella de horario, Sword Princess Ice 573 Wallenstein. Lentamente llegó al lado de Lefía. Hemos estado viviendo en el mismo lugar durante aproximadamente un mes desde que nos convertimos al clan Loki familia. ¡Hum! El tiempo pasa muy rápido. Por primera vez, Fyroest sintió que el tiempo pasaba tan rápido. En el pasado, solo podía sentir el rápido paso del tiempo cuando estaba cerca del dios Dioniso, pero ahora sentía lo mismo cuando estaba cerca de Lefía. Parece que la dama de la espada se fue antes de que yo me convirtiera a otra religión, ¿verdad? Lefía, ¿tienes alguna indicación sobre su paradero? Un Lefía inmediatamente pensó en la respuesta después de que Fyroese le hiciera esta pregunta. Creo que la señorita Ice debería estar con esa persona. ¿Esa persona? Fairfax no entendió lo que significaba esa persona en ese momento. Ese es el tipo, bueno, el tipo de la capa blanca. Lefía estaba ansiosa por explicar, pero no podía decir el nombre de la persona, por lo que solo pudo usar otra cosa impresionante en su lugar. Fyroese entendió rápidamente de quién estaba hablando esa persona Lefía. Es él. La caída que se planeó hace tres meses, el asesino de dioses que mató al dios Dioniso, ella nunca olvidaría a esa persona en su vida. Si es esa persona, no tienes que preocuparte. Es mucho más peligroso que el nivel 7. Con su fuerza, ¿qué tipo de situación lo pondrá en peligro? Por supuesto que Lefía ya sabía lo que dijo Zai Ruiz. Si la gente de Ice está junta, no importa lo que hagan, no estarán en peligro. Pero había un sentimiento de desgana en el corazón de Lehi. No estaba dirigido a esa persona, pero una vez que esa persona apareciera, sentiría un sentimiento de infelicidad en lo profundo de su corazón. Tal vez, estoy celoso. Aunque Lefía no quería admitirlo, la respuesta que pudo obtener fue esta. Celoso. Fyroese asintió con comprensión, no es de extrañar que Lefía haya estado en este estado recientemente. Debido a que se unió a la familia y vivió con Lefía toda su vida, Philoese también escuchó a menudo a Lefía hablar sobre la reina de la espada, durante la cual Lefía siempre mostró admiración y admiración. Una mirada de respeto. No es difícil imaginar que Lefía siempre ha admirado a esa espadachín. Ahora al ver a Sword Princess en contacto con otra persona, es inevitable sentir celos. Entonces, Lefía, ¿te gusta la princesa espada? Interrogación de cierre, ¿eh? De repente sorprendida por palabras tan directas, Lefía no pudo hablar por un momento, su rostro estaba rojo y parecía un poco perdida. ¿Cómo? Bueno, yo tampoco lo sé. Solo sé que esa persona siempre es muy deslumbrante y siempre corre al frente durante cada expedición. Varias veces sentí como si hubiera un par de alas en la espalda de esa persona, y él no sintió nada en la cara de la creciente fiesta de los monstruos habrá miedo y miedo. Siempre había sido un mago muy común en ese momento, pero siempre había aceptado las enseñanzas de la señorita Ribería. Aunque la señorita Ribería no lo dijo, podía sentir, chci, que ya lo había tomado en serio. En este punto, el anhelo en los ojos de Lefía se volvió oscuro, y la persona reflejada en el fondo de sus ojos era la que sostenía una varita y se enfrentaba a monstruos incapaces de recitar encantamientos. Pero en ese momento, no podía recitar el encantamiento frente al monstruo, y solo podía retroceder por miedo al monstruo. La persona que me salvó en ese momento fue la señorita Ice. Por las simples palabras, Philoes pudo escuchar el origen del anhelo de Lefía por la reina de la espada. Esto no es algo extraño. Siempre ha sido natural que los débiles adoren a los fuertes. Al observar la apariencia deslumbrante de la otra persona, también espero convertirme en la misma existencia que esa persona, e incluso usar esto como una meta para seguir creciendo y avanzando. Lefía, ya no eres una tímida aventurera que tiembla ante los monstruos. Las palabras de Philoes se demostraron que Lefía ha crecido mucho. Está bien, lo sé. Lefía también está muy contenta con su crecimiento. Ya no es la cobarde tímida, sino que tiene el poder de protegerse a sí misma y a todos los demás. Solo, y la expresión de Lefía todavía parecía un poco melancólica cuando pensaba en Ace. Pero después de que me volví más fuerte, me sentí cada vez más lejos de la señorita Ice. La persona que una vez admiró todavía estaba corriendo y obviamente la seguía de cerca, pero sentía que la distancia entre ella y la señorita Ice se estaba alejando aún más. Esto hizo que Lefía se sintiera confundida. También hizo que Lefía se sintiera preocupada. Philoes, ya no soy importante. A Lefía le preocupa no crecer rápidamente y no poder seguir el ritmo de Ace, y eventualmente ser abandonada. Estas palabras hicieron que Firewise se echara a reír. Punto punto punto. El rostro rosado y lindo de Lefía rápidamente se hinchó un poco cuando llegó la risa de Firewise. Obviamente estaba hablando de las cosas muy en serio. ¿Qué estaba pasando con esta persona? ¿Por qué seguía riéndose de ella? PFFT jajaja tilde Lefía, no quise reírme, es solo que, lo que dijiste es realmente divertido. Firewise sintió que las preocupaciones de Lefía eran completamente innecesarias. Si crees que no estás creciendo lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de los demás, estás equivocado. La magia que dominas y las habilidades que posees son muy raras. Y el poder mágico que estás usando ahora no es menos poderoso que el de Lady Riberia. Aunque existe una gran brecha entre el valor de mi habilidad y el de ese adulto, tus habilidades pueden cerrar la brecha en el valor de la habilidad. Firewise se detuvo la sonrisa en su rostro y miró a Lefía con seriedad. No serás abandonado así, ni perderás importancia. Es solo que la persona con la que estás comparando, esa celebridad puede tener sus propios objetivos, y debe haber razones para su rápido crecimiento que tú no conoces. ¿La razón por la que no lo sé? Lefía quería decir que no había ninguna razón por la que no lo supiera, pero estaba realmente segura. Lefía vaciló un poco. Quizás solo la señorita Riberia lo supiera. En la habitación del señor Dios de la familia Loki, dos figuras aparecieron repentinamente de la nada. Las dos personas que aterrizaron en silencio miraron a su alrededor inconscientemente. Solo cuando notaron que no había nadie alrededor, relajaron su vigilancia. Después de relajarse, Aisy reconoció inmediatamente este lugar. Esta es, la habitación de Loki. Aunque es la habitación del Dios principal, esta habitación no parece lujosa en absoluto. Esto puede considerarse como una petición del propio Loki. Según ella, ¿por qué mi habitación tiene que ser tan lujosa? ¿Es solo para que la gente vea como esa perra de Ishtar? Las palabras y expresiones son un poco más duras, pero aún reflejan el carácter personal de Loki. Aisy, que ha vivido aquí desde que era niña, naturalmente lo sabe. Porque Loki siempre quiere hacer algo extremo cuando está en la habitación. Olfatear, oler tilde. Aisy olfateó casualmente y descubrió que el olor de la habitación casi había desaparecido. Debe haber estado desocupado durante más de tres días. ¿Loki no está en su habitación? ¿Dónde ha estado? Ah, las palabras de Dios Loki deberían estar en mi casa. Las repentinas palabras hicieron que Aisy se detuviera y luego giró la cabeza de manera extraña y dudosa. Maestro, ¿está Loki en tu casa? Bella sintió levemente. La estrategia anterior no expuso completamente la relación de cooperación entre la familia Loki y yo. También me preocupaba que Dios Loki fuera acosado por otros dioses y expusiera mis asuntos, así que arregle que ella viviera en mi casa. Aisy sintió comprendiendo. La exposición previa de Beyo fue bastante grave e inevitablemente haría que los dioses centraran su atención en su familia Loki. No es sólo el dios Loki. El dios Hephaestus, el dios Freya y el dios Artemisa están todos aquí. También son los dioses que tienen más contacto conmigo. Considerando cuestiones de seguridad, los tomamos juntos. Beyo ocultó directamente su relación especial con esos dioses. En comparación con esa relación especial, ¿no sería más fácil de aceptar para la gente la excusa del refugio? No, Aisy aceptó rápidamente esta afirmación. Maestro, ¿por qué no va directamente a su casa? Esta declaración ligeramente despiadada hizo que Beyo sintiera que Aisy realmente había estado haciendo ejercicio hasta el punto en que el agua se acumulaba en su cerebro. Aisy, has estado fuera de casa durante tres meses. Cuando regreses a casa, ¿no deberías decirle a tu familia que estás a salvo? Acerca de... Sus ojos apagados estuvieron apagados durante unos segundos antes de brillar de emoción. Entonces maestra, voy a encontrar a Riberia. Bueno, tú ve primero. Yo iré a casa primero para comprobar las condiciones de esas diosas, y traeré al dios Loki de regreso más tarde. ¡Hum! Ve y luego desapareció dentro de la habitación. Pero a Aisy no le importaba en absoluto. Ella era quien mejor conocía el método de Beyo para desaparecer. Ahora que tenía tiempo libre, fue rápidamente a Riberia para contarle lo que había vivido en los últimos tres meses. Ser cauteloso. Esta es la actitud que Aisy aprendió al estudiar con Beyo. En lo más profundo del calabozo, la precaución es una mentalidad indispensable. Si eres descuidado, tu cuerpo puede ser perforado. Entonces, desde que Aisy se enteró de que había repugnantes monstruos asesinos como los hombres lagarto de hielo, aprendió cómo ocultar su aura y cómo encontrar a esos tipos en un mundo blanco. Distribuya con cuidado el viento que pueda controlar, dejando que el viento se propague rápidamente por toda la familia y utilice los mensajes transmitidos por el viento para encontrar a la persona que quiere encontrar. Lo encontré. El viento Cian envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Aisy. El viento que giraba lentamente formó una pequeña barrera que nadie podía ver. Separó a Aisy de la luz, haciéndola invisible para la gente normal. Muy similar al método utilizado por Beyo. Asimismo, este es de hecho un método que Beyo le enseñó a hacer a aprender a esconderse. Por supuesto, esta no es la creación original de Beyo, sino un plagio de Wing King's Barrier, que es similar a la técnica de Yun-Jong. El efecto es bastante bueno, pero no se puede ocultar tan completamente como la piel de Beyo. Además, incluso si la barrera del Rey del Viento usa una pequeña cantidad de poder mágico, parte del poder mágico se filtrará, por lo que los magos que son sensibles a algunos poderes mágicos serán demasiado llamativos. Entonces Beyo le dio una sugerencia a C. Una gota de agua se esconde mejor solo en el océano. El método creado a partir de esta experiencia consiste en repartir el viento por toda la zona a mover antes de moverse. En este caso, nadie notará fácilmente a Aisy en el viento. Lo único malo es que este método consume más poder mágico que la barrera del Rey del Viento, y los otros efectos no son muy grandes. Aisy aprendió este método, pero solo propagó el viento dentro de un radio de 3 metros de ella. Mientras uses magia de área de efecto sobre ella dentro de un rango de 3 metros, su consumo de poder mágico estará fuera de control. Y este rango puede continuar expandiéndose mientras aumente el gasto de poder mágico. Aunque el consumo de poder mágico es grande, siempre que sea imposible bloquear la posición, entonces este consumo es significativo. Por favor dame flores, después de hacer todos los preparativos, Aisy fue directamente a donde estaba Riberia. Al mismo tiempo, en la oficina de Finn, los tres pilares se reunieron nuevamente. ¿Loki no dijo nada? Las palabras de Finn atrajeron miradas extrañas de Graze y Riberia. Finn, ya no tienes que preocuparte por Loki. Sí. Ese tipo no ha estado presente durante tres meses desde que Aisy salió. ¿De quién crees que se esconde? Riberia abrió el tema directamente. Bueno, Bey debería haber tenido algunas palabras con Loki y luego secuestrar a Loki con él. Graze todavía le puso algo de cara a Loki. Pero el problema es que Riberia no tiene como dárselo. Graze, ¿crees que Loki será fácilmente secuestrada? Si ella no está dispuesta a irse sola, ¿se ausentará durante tres meses sin que la vean? Cero. Después de que Aisy se fue con Bella, Loki desapareció directamente de su habitación. Esta situación no provocó un caos interno, porque los tres pilares de la familia Loki sabían a dónde había ido Loki, e incluso sabían por qué Loki se escondió del médico. Originalmente, no había nada malo en que Loki se escondiera en otro lugar. Hace al menos tres meses, los dioses de los clanes principales comenzaron a visitar a Loki. Mientras Loki no saltara, realmente no estaba en el clan. En cuanto a dónde fueron, ¿cómo lo sabrían sus familiares? Esta razón despidió a los miembros de su familia y a los dioses que vinieron a probarlo. Pero ahora incluso se han llevado a Aisy. Esto debe haber sido acordado por Loki. De lo contrario, ¿realmente te habrías llevado a Aisy durante tres meses y no habrías regresado? Finn aprovechó la oportunidad para mirar a Grace. Rivelia se ha enfadado cada vez más últimamente. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No puedo soportarlo más. Grace se volvió impotente. ¿No puedes hacer nada, cómo puedo hacer yo algo? De hecho, estaban muy tranquilos acerca de que se llevarán a Aisy. Después de todo, Aisy necesitaba fuerza. Como Belle, como el mejor ayudante ahora, definitivamente sería más fácil que ellos ayudara a Aisy. Su único problema ahora es cómo lidiar con Rivelia. Esta persona es ahora el mayor problema de Aisy después de que se la llevaron. Rivelia, no tienes que estar tan ansiosa. Finn realmente piensa que es bueno que hace siga de Belle. Creo que Belle siempre ha sido una persona que actúa sola. En este sentido, él y Aisy deberían tener lo mismo. Creo que Belle debería poder darle a Aisy mucha experiencia en este aspecto. Esto hizo que Rivelia se sintiera muy incómoda. No tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Belle, que siempre ha actuado solo, debe tener una rica experiencia en combate y aventuras en solitario. Puede darle a Aisy mucha experiencia actuando solo. Pero una vez que Aisy aprende demasiado, ¿qué crees que pasará cuando Aisy se una a la expedición en el futuro? Todavía puede actuar con todos. La pregunta dejó a Finn y Grace sin palabras. Todos saben que una vez que la fuerza de Aisy aumenta, su capacidad para moverse a menudo provocará una desconexión total entre ella y los demás. Porque Aisy tiene la fuerza suficiente para hacer algunas cosas peligrosas, pero otras personas como 720 no tienen la misma capacidad para correr riesgos que Aisy, por lo que al tomar acciones colectivas, la movilidad de Aisy hará que Aisy sea un desastre. La sombra desapareció. El comportamiento demasiado agresivo de Aisy durante la expedición no fue para destacarse, ni fue por desempeño, sino que simplemente quería matar más monstruos para poder ganar más experiencia y aumentar rápidamente sus habilidades. Todos sabemos la razón por la que Aisy es tan activa, pero sabemos que es útil. Riberia también tuvo problemas con los dolores de cabeza. Cuando pensó en esto, sintió un resoplido en su frente. Aisy ahora ha aprendido el estilo de lucha y la experiencia de combate del lobo solitario de Bella, lo que puede tener un mayor impacto en Aisy. En interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, Riberia de repente sintió que sus nervios latían y un leve poder mágico se extendió repentinamente a su alrededor. Esa inexplicable sensación de espionaje la hizo fruncir el ceño. ¿Alguien está aquí? Riberia miró a fin y grace. De hecho, los tres eran antiguos socios que cooperaban tácitamente entre sí. Inmediatamente comprendieron el significado de esta mirada y se pusieron alerta. Sí. La puerta se abrió suavemente y ni fin ni grace pudieron ver una sola figura, pero Riberia ya podía sentir la magia extendiéndose en un área. Este tipo de poder mágico difundido le hizo imposible bloquear el centro de la dispersión del poder mágico, y no pudo determinar la ubicación específica de su mirada espía. Debido a que este tipo de mirada espía está en todas partes en la magia de esta área, convierte su orgullosa percepción mágica en una decoración, convirtiéndola en una persona completamente cierta. Riberia. 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 Finn ya sentía dolor de cabeza en ese momento. ¿Es ahí después de las enseñanzas de Bella? Ay, pero lo que quiero preguntar es, ¿por qué sigues usando esas técnicas para esconderte después de regresar a casa? Ahí sí quedó un poco atónita. Ella nunca había pensado en este problema. Porque la maestra me dijo que debo prestar atención a mi propia seguridad en todo momento. Esconderte es un paso importante en caso de que te apuñalen por la espalda. Paranoia de persecución. Finn claramente sintió en este momento que había un problema mayor con que Bella le enseñara a Ace. ¿Utilizas esta técnica en casa solo para evitar que te apuñalen por la espalda? Esta razón parece una broma. ¿Hay alguien en la familia Loki que se atreva a apuñalar a Ace por la espalda? Finn, para decirlo sin rodeos, en todo el horario, excepto Bella. Solo Bella tiene esa condición. ¿Quién más tiene ese nivel? Exactamente como Bella. ¿Ha sido asimilado en tres meses? Finn respiró hondo y dijo en silencio en su mente. Esta no es la clave. Esta no es la clave. Usó la sugerencia psicológica para olvidar temporalmente las cosas malas que sucedieron hace un momento. Una sonrisa surgió de su rígido rostro. Ace, Bell y tú han estado en el calabozo estos tres meses. Finn prestó especial atención al estado de Aisy. En este momento, Aisy no sintió ningún filo en absoluto, como una espada envainada, sino que parecía un poco más común y corriente. Los cambios en Aisy son el resultado del entrenamiento de Bella. De hecho, hay algunos cambios en la respiración, Aisy, parece haberse vuelto más pura. No he visto este cambio en acción todavía, pero Finn puede sentir que Aisy ha comenzado a moverse en dirección a Bella. ¿Ir a un piso más profundo? Bueno, lo máximo que hemos perdido son 76 habitaciones. Buen chico. Finn casi soltó. Incluso el plan de expedición de toda la familia solo llegó al piso 59. Inesperadamente, en los últimos tres meses, Aisy siguió a Bella hasta el piso 76. El dragón pop en el piso 50 es suficiente para que beban una olla, entonces, ¿cuál es la escena en el nivel más profundo? La mano de grace que le acariciaba la barba casi se la arranca con fuerza. Algo de curiosidad brilló en sus ojos y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo son los pisos detrás de Aisy? ¿Hay tantos monstruos como los pisos de enfrente? Aisy pensó por un momento y sacudió levemente la cabeza. Después del piso 65, hay un mundo helado. Hay muchos monstruos antes del piso 65, y a menudo ocurren fiestas de monstruos. Sin embargo, no habrá más fiestas de monstruos después del piso 65. ¿No habrá una fiesta de monstruos después del piso 65? Esta respuesta realmente sorprendió a Grace. Bueno, después del piso 65, ya no es un mundo en el que la gente normal pueda vivir. Al igual que el Palacio Blanco, una gran área está cubierta de hielo y nieve, y está a temperaturas ultra bajas durante mucho tiempo. Mientras no prestes atención, el cuerpo caerá en un estado de hipotermia. Puede que a otras personas les parezca una broma, pero por la voz un tanto inorgánica de Ace, no sonó como una broma. Pero en serio. En un mundo con bajas temperaturas, esta es una información realmente importante. La exploración de pisos posteriores a menudo requiere información como base, pero en el pasado, Fen no tenía los canales para conocer la información de tantos pisos desconocidos en 5, 4. Parece que si quieres explorar pisos desconocidos la próxima vez, necesitarás traer suficiente equipo cálido. ¿Aes, qué tan grave es la situación en el mundo helado? Bueno, ahí no sabe cómo responder a esta pregunta. Sabía lo peligroso que era ese mundo helado porque había experimentado personalmente lo frío que era. Si no tienes cuidado, tendrás tanto frío que perderás el conocimiento y luego todo tu cuerpo perderá temperatura. Si no tienes cuidado, dormirás hasta morir en el hielo y la nieve. Pero déjala decir lo serio que es, ella no es como Riberia que puede usar palabras fáciles de entender para describirlo. Ella solo pudo responder con su propia experiencia personal. Mi primera experiencia cercana a la muerte fue 15 minutos después de entrar en ese mundo helado. Este discurso también es bastante estimulante. Los tres pilares presentes estaban todos asustados por la dura respuesta de Aisy. ¿Experimentar la muerte cercana en 15 minutos? Riberia no podía quedarse quieta ahora, y rápidamente se acercó a Aisy y revisó cuidadosamente su condición física. ¿Bell no está siempre presente? ¿Cómo puedes estar tan fácilmente expuesto a experiencias cercanas a la muerte? En teoría, no es fácil, pero el método educativo de Bell es diferente. Aisy levantó la mano con indiferencia, se llevó el dedo índice a los labios, imitó la forma de hablar de Bell y dijo. Si quieres entender lo peligroso que es este mundo, entonces muere una vez. Eso es lo que dijo el maestro. Entonces, después de entrar al mundo helado, el maestro no me dio ninguna pista. Esperó a que experimentara la muerte antes de rescatarme. Al escuchar la explicación de Aisy, Riberia comprendió profundamente que entregarle a Aisy a Bell definitivamente no era una buena elección. Esta enseñanza es realmente dura. Deje que los estudiantes reconozcan el peligro del piso actual, no explicándolo con palabras, sino permitiendo que los estudiantes 27 experimenten una experiencia cercana a la muerte. Como estudiante de Bell, eso es realmente terrible. Aunque no murió directamente, Bell traería a los estudiantes de regreso después de que experimentaron la muerte, y luego llamó a la experiencia cercana a la muerte enseñanza práctica. Finn ya no pudo mantener su rígida sonrisa e intentó con todas sus fuerzas frotarse la cara con las manos para que su expresión fuera normal. El método educativo de Bell es realmente peligroso. Aisy, tu estado mental debería estar bien, ¿verdad? Aisy frunció levemente el ceño y miró a Finn con extrañeza. Aunque la educación del maestro es muy estricta, no es lo suficientemente grave como para afectar el espíritu. Finn, tu reacción es un poco excesiva. ¿Estaba exagerando? Mi reacción fue normal. Finn respiró hondo y ya podía sentir que Bell parecía haber traído a Aisy a ese mundo anormal, y sus conceptos habían comenzado a diferir. Frente a él, Aisy ya había comenzado a hablar con Bell. Finn no tenía la intención de hacer cambiar de opinión a Aisy, pero continuó preguntando. Aisy, después de tu experiencia cercana a la muerte, ¿qué tipo de ejercicio te organizó Bell? Aisy pensó por un momento, hizo un simple resumen en su mente y luego explicó. Porque la temperatura en el mundo helado es muy baja. La temperatura está casi a un nivel en el que la gente normal no puede vivir. Entonces el maestro dijo que primero debemos encontrar una manera de calificarnos para sobrevivir en este mundo helado. En primer lugar, trata de cubrir todo tu cuerpo con poder mágico y usa el poder mágico para luchar contra la erosión del frío. Mientras puedas cubrir todo tu cuerpo con una cantidad mínima de poder mágico incluso mientras duermes, estarás inicialmente calificado para sobrevivir. ¿No es esto otro entrenamiento para la muerte? Ribery casi soltó estas palabras. Debes saber que el poder mágico es bastante difícil de controlar, especialmente cubrir toda la superficie del cuerpo con poder mágico al mínimo para resistir el frío. Esto es simplemente un acto de buscar la muerte. Debes saber que una vez que el poder mágico se consume demasiado, la persona perderá completamente el conocimiento. Es mundo helado era un lugar peligroso donde incluso Aisy estaría al borde de la muerte si permanecía en él durante 15 minutos. ¿Cuánto poder mágico se necesitaría para cubrir su cuerpo y resistir el frío? Y aún necesitas mantener el poder mágico cubriendo todo tu cuerpo mientras duermes. ¿No es esto un desafío al borde de la muerte? Aisy notó que la expresión de Ribery cambió, pero no pensó que hubiera nada malo en lo que acababa de decir. Por eso, a ella no le importó tanto y continuó hablando. Fue un poco difícil al principio. Incluso si usara todo mi poder mágico, sería difícil soportar completamente la frialdad de ese ambiente. Pero después de que mi cuerpo se enfrió y lo intenté una y otra vez, descubrí que el maestro tenía razón. Los seres humanos son las criaturas más adaptables. Solo a través de repetidos fracasos podemos encontrar la dirección correcta. Aisy recordó que fue solo después de que se encontró adaptándose gradualmente a ese entorno que entendió completamente lo que dijo Bell. Parece que después de eso, Aisy recordará firmemente todo lo que dijo Bell y luego pensará seriamente en el significado de estas palabras. Poco a poco, comencé a aprender cómo usar la cantidad mínima de poder mágico para mantener la temperatura del cuerpo. Al principio, usaba todo el poder mágico durante todo el día, pero después de acostumbrarme, podía intentar hacerlo. Mántenlo en una cuarta parte de la cantidad habitual todos los días. El poder mágico cubre todo el cuerpo para resistir el frío. A veces el cuerpo todavía se siente frío, pero simplemente cazar algunos monstruos puede calentar el cuerpo. Así que no hay problema. Aisy levantó el brazo y le dio unas palmaditas suaves en los músculos del brazo para indicar que no le pasaba nada. La única persona que realmente sintió que el problema no era grande fue la propia Ais. Jinen y los otros tres sintieron que Ais tenía un gran problema en este momento. El problema no es el de la propia Ais, sino que Bell ha cambiado la cognición de Ais. Pero el implicado cree que no tiene ningún problema. ¿Qué dijeron? Los tres se miraron y vieron la impotencia en los ojos del otro. A juzgar por el desempeño actual de Ais, es demasiado difícil cambiar su percepción. Ahora sólo pueden ocuparse del asunto de Ais y basándose en la situación. Grace tomó la iniciativa al cambiar de tema. ¿Eh, entonces la razón por la que no hay un fiesta de monstruos en el piso 65 es porque hay muy pocos monstruos que puedan sobrevivir en ese lugar? Sólo hay dos tipos de monstruos que pueden sobrevivir en ese tipo de temperatura. Uno es el hombre lagarto de hielo y el otro es el hombre dragón. Los hombres lagarto de hielo son imágenes humanoides de lagartos que pueden caminar erguidos. Sus cabezas y espaldas están cubiertas de escamas, pero sólo su abdomen es el más vulnerable. Son buenos usando armas como lanzas, espadas y dardos. También son buenos en el uso de armas como lanzas, espadas y dardos. Mimetismo en la nieve 740. Puede escupir lenguas que pueden penetrar el acero. Mientras no se encuentre ya esos tipos, sus lenguas apuntarán al chaleco del aventurero. Además, esos hombres lagarto también son buenos escupiendo hielo. La distancia de ataque es de 5 a 10 metros. Una vez que el hielo que escupen golpea, se congelará instantáneamente. Si el hielo cae al suelo, también producirá el duro. Los picos de hielo son muy agresivos. Lo que Aissi más odia son esos hombres lagarto de hielo, porque esos tipos siempre están escondidos en los ventisqueros, y es completamente blanco, y realmente no puedes encontrar su ubicación si no miras con atención. Pensando en la situación inicial, Aissi no pudo evitar apretar los puños. En aquel entonces, casi tenía la lengua de esos tipos perforando mi abdomen. Esos tipos son definitivamente las criaturas más molestas del mundo helado. Finn, por otro lado, tenía una expresión clara en su rostro. No es de extrañar que no haya un Monster Feast en el piso 65. La reunión de estos tipos reduce la amenaza. Sin el Monster Feast, su amenaza será mayor. Si las profundidades estuvieran llenas de este tipo de monstruos, entonces Finn preferiría enfrentarse al problemático Monster Feast. En términos del grado de problema, criaturas como Ithel y Zardman son incluso más peligrosas que el Monster Feast que aparece abiertamente. Al menos los monstruos de Monster Feast no apuñalan por la espalda. Esos hombres lagarto de hielo son obviamente buenos camuflándose y apuñalando por la espalda. Esas molestas atracciones son más problemáticas que el Monster Feast. Con el reconocimiento de Finn, Aissi encontró una salida para hablar. Tenía mucho resentimiento hacia ese agente lagarto. El mundo helado está originalmente cubierto por una capa de mundo blanco, y a menudo hay nieve fría, lluvia fría e incluso hielo en el cielo. Esos tipos yacen en el suelo disfrazados de rocas, y mientras estén con la nieve cubriendo mi cuerpo, ni siquiera podía ver que el bulto eran ellos. La voz de Ace llena de resentimiento hizo que todos entendieran lo repugnante que era el hombre lagarto de hielo. Finn ya ha tomado nota de los hombres lagarto de hielo en su mente y debe tener cuidado con estos tipos repugnantes durante la expedición. Además de los lagartos de hielo, ¿qué pasa con los dragones? Cuando se habla de gente dragón, la expresión de Aissi ya no era inorgánica como antes, sino que se volvió más vívida y seria. Los dragones son muy poderosos. La piel exterior del cuerpo está cubierta por una gruesa capa de escamas. Es muy difícil que incluso un arma de primer nivel cause daño. Lo que mejor se le da es el combate cuerpo a cuerpo. Tanto sus pies como sus manos son como las garras de un dragón. Puede destrozar a cero fácilmente. Cualquier armadura es inútil frente a él. El poder es muy fuerte, lo que me da la sensación de estar frente a Grace. La velocidad también es muy rápida, no parece inferior a Finn antes. Una vez que entras en un estado grave, los vasos sanguíneos de tu cuerpo comenzarán a brillar en rojo y tu fuerza y velocidad aumentarán aún más. Además, los dragones en este periodo pueden cargar el aliento del dragón que puede derretir metal super duro. Después de un breve suspiro. Sí, es cierto. El maestro también dijo. Las escamas del pueblo dragón también son naturalmente resistentes a la magia y pueden bloquear al menos el 80% del poder de la mayoría de la magia. Otra criatura de peso pesado, el hombre dragón. Finn y los tres pudieron dibujar aproximadamente una imagen conceptual del hombre dragón a partir de la descripción de Ace. A partir de la simple descripción, pudieron entender qué monstruo problemático era el hombre dragón. La fuerza es comparable a la de Grace y la velocidad es comparable a la de Finn. Aunque la comparación se basa en sus niveles previos a la actualización, esta comparación también puede mostrar qué criatura exagerada es el hombre dragón. Las escamas tienen una fuerte resistencia física y la magia también puede bloquear el 80% del daño con las escamas. Es realmente un doble raspado de física y magia. Además, la velocidad y la fuerza del pueblo dragón son muy fuertes. Es posible que Grace, que es buena en fuerza, no pueda alcanzar la velocidad de los dragones. Es posible que Finn, que es bueno en velocidad, solo pueda rascarse, y Riberia, que es buena en magia. Me temo que ni siquiera tengo tiempo para liberar la magia. Finn podía imaginar lo pasivos que serían al enfrentarse al pueblo dragón. Ya veo. No es de extrañar que no haya una fiesta de monstruos después del piso 65. Solo uno de estos tipos ya es bastante problemático, pero parece que la mazmorra no producirá mucho para criaturas como el hombre dragón. Pero ahí se negó levemente con la cabeza. No, el maestro dijo que no es que la cantidad de dragones producidos no sea grande. Es que la mayoría de los dragones están muy orgullosos y tienen un fuerte sentido del territorio. No permiten que otros dragones existan en sus territorios. Si hay otros dragones en su territorio, incluso abandonarán a los aventureros e irán directamente a molestar al mismo tipo de dragones. ¿Hay algo más como esto? Finn nunca había visto una situación tan rara. Los hombres dragón que también son monstruos en realidad tienen conciencia territorial y son muy repelentes con otros hombres dragón. Debido a que cada dragón tiene un fuerte sentido de territorio, solo cuatro dragones pueden existir al mismo tiempo en un piso. En realidad, este número no es tanto. Debes saber que cuanto más profunda sea la mazmorra, mayor será el espacio en el suelo. El piso 65 ya se considera el más profundo entre los más profundos, y la escala del espacio del edificio supera con creces la escala de horario, que se ha duplicado. Solo hay cuatro hombres dragón en un área de este tamaño, lo que ya se considera un número muy pequeño. No es fácil encontrar con precisión la ubicación de un dragón en un piso. Los dragones no se quedan en un solo lugar. Pero solo por esto, no es fácil encontrar un dragón en un piso. Entonces, cada vez que quieras desafiar al pueblo dragón, el tiempo de búsqueda tomará más tiempo. Especialmente cuando hay muchos hombres lagarto de hielo escondidos en la nieve en el mundo helado. Tan pronto como mencionó esas atracciones, Ice no pudo evitar respirar profundamente. B. Los hombres dragón son de hecho una amenaza en las profundidades de la mazmorra, pero debido a la particularidad de los propios hombres dragón, su número no es tan grande como el de las criaturas comunes. Es una amenaza, pero mientras no sea una criatura social, la amenaza tiene ciertos límites. Finn ya ha etiquetado a estas dos criaturas como aquellas que necesitan atención. La amenaza de los dragones es muy grande, pero solo hay un pequeño número de dragones y existe un fuerte sentido de territorialidad entre los individuos. No existe cooperación entre los dragones y los dragones, por lo que el nivel de amenaza de los dragones todavía tiene un límite superior. Pero los hombres lagarto de hielo son un verdadero problema para la familia. Es bueno escondiéndose, apuñalando por la espalda, mejor usando varias armas, tiene escamas gruesas e incluso puede usar magia similar al hielo. Estos hombres lagarto de hielo son simplemente la mayor amenaza para las familias numerosas. Finn colocó la amenaza de hombres lagarto de hielo por encima de hombres dragón. Ice, ¿dónde está Bella? La maestra dijo que fuéramos a buscar a Loki. Loki. ¿Loki realmente está allí? Este resultado no sorprendió a Finn. Después de pensarlo, Loki parecía ser el único que podía ir a la familia Bellestia. Loki, déjala en paz por ahora. Si bien ella no está en la familia durante este tiempo, también podemos enviar a los otros dioses visitantes de regreso y evitar que Loki aparezca repentinamente cuando otros dioses vienen de visita. Finn ahora también espera que Loki pueda estar lejos de la familia por mucho tiempo. En unos meses, si los rumores se calman, está bien, los problemas de su lado serán menores. Finn, no trates mis palabras como las de un chico malo. De repente, la puerta se abrió de una patada, todavía era la situación familiar, y el familiar Loki entró. Esa patada que hace tiempo que no veo es como decir todavía soy fuerte. Loki, quien regresó, inmediatamente se sentó junto a Riberia, pero sus ojos miraron a Ice con curiosidad e indagación. Ice Itan, parece que has crecido mucho después de no verme durante tres meses. En los últimos tres meses, Loki todavía veía el entrenamiento de Bey para pasar el tiempo en la familia. Naturalmente, también vio parte del entrenamiento diario de Ice. Loki estaba seguro de que Ice y había crecido en gran medida, pero no sabía si el método de Bey era realmente efectivo. Está bien, Riberia, saca a estas tres personas de aquí. Tráeme una aguja. Nombre. Aswaginstein. Nivel 6. Nivel 7. Capacidad de desarrollo. Cazador. G. Resistencia anormal. G. Esparachin. H. F. Jingyu. I. Atributos. Fuerza. H. 145 C. 698. Durabilidad. H. Centésimo cuadragésimo tercero B. 735. Inteligente. H. Centésimo nonagésimo séptimo S. 911. Agilidad. H. 189 S. 902. Magia. G202 S. 999. Magia. Win Spirit Sprint. El viento envuelve el cuerpo, mejorando el ataque, la defensa, la velocidad y la capacidad de vuelo a corta distancia. Habilidad. Princesa de la venganza. Activar a voluntad. Mejora de alto nivel del poder de ataque de monstruos. Fortalecer el poder de ataque de las especies de dragones más allá del dominio. El efecto aumenta con el nivel de odio. Desafiador. Enfrentar a los fuertes y abrir el modo desafío. Abre el modo desafío para mejorar tu coraje. Habilita el modo desafío para ganar fuerza física más allá del ámbito de la fuerza. Habilita el modo desafío para obtener una mejora del super dominio de defensa. Habilita el modo desafío para obtener una recuperación mejorada de la fuerza física. Ten éxito en el desafío y obtener una experiencia muy mejorada. Este. Ribery miró esta cadena de datos con una expresión en blanco en su rostro. Esta tasa de crecimiento es de 360 grados, es demasiado rápida, tres meses es realmente demasiado rápido en términos de crecimiento. Loki también expresó sorpresa. El crecimiento de ahí sí fue tan rápido que también fue la mayor sorpresa. Parece que la teoría del fraude de Bell sobre el sistema de favores tiene bastante éxito. Sin embargo, este método no es útil para todos. Solo los aventureros con suficiente talento y fuerza para adaptarse a monstruos más fuertes son elegibles para este tipo de trampas. Al ver la respuesta al crecimiento de Aisy, Loki se sintió un poco más relajado. Parece que Aisy debería poder seguir creciendo al ritmo actual en los próximos nueve meses. Lo más importante para Bell en este momento es impedir la grandeza necesaria para crecer. Había muchas más de esas cosas en Age of Heroes. Había demasiados aventureros poderosos en esa época, y la formación de su equipo podría reducir indirectamente los riesgos que enfrentaban aquellos con fuerza insuficiente. Incluso si muchas personas comparten por igual la gran empresa transfronteriza, todavía es suficiente para que muchas personas crucen al reino de Lebel. Pero el entorno actual es una lástima. Todos los poderosos aventureros murieron por desafiar al dragón negro, y el resto eran, CHDF, un grupo de recién llegados que aún no habían crecido y ni siquiera tenían la oportunidad de seguir creciendo. La caída de una era suele ser tan impotente. Pero incluso en esta situación, todavía hay un rayo de esperanza. Un par de padres atrapados en la ciudad subterránea han estado luchando contra la erosión de la ciudad subterránea en las profundidades de la ciudad subterránea. Para dejar esperanza para el crecimiento de su hija. Esa oportunidad se le dio a Isi y también a Bell. Todo es destino. Las comisuras de la boca de Loki se curvaron un poco mientras pensaba en esto. Esta es una escena muy feliz para un dios, una persona amante de la diversión o una mujer. Permítanme registrarlo con atención. Los cambios provocados por la nueva era llegarán pronto. Sonriendo, Loki alisó suavemente las comisuras de su boca sonriente. Este debería ser el mayor problema para un dios. Es difícil ocultar la emoción cuando sucede algo interesante. Loki se centró en la nueva habilidad Challenger. Riverlia, a lo que debes prestar atención es a la introducción de nuevas habilidades. Los ojos apagados de Riverlia lentamente volvieron a sus sentidos y observaron la nueva habilidad impulsada por Loki. Desafiador, tener éxito en el desafío aumentará la experiencia obtenida. Esta habilidad para aumentar la experiencia obtenida también es muy útil. Riverlia juró que esta era la primera vez que veía una habilidad tan poco convencional. Podía aceptar los anteriores que aumentaban el coraje, la fuerza física, la defensa y la recuperación física, pero la experiencia adquirida después de sumar desafíos era realmente inaceptable para ella. ¿Esta habilidad de hecho todavía es, demasiado especial? Sí. Además, al aumentar la experiencia adquirida, estas habilidades ya no pueden considerarse especiales. Quizás, a excepción de Bella, no debería haber más habilidades especiales en horario. Riverlia estaba muy sorprendida y preocupada. Que Ice despierte tal habilidad también significa problemas. Pero Loki no lo creía así. No importa lo especial que seas, no hay forma de compararlo con él. Aunque todavía hay muy pocas habilidades que añaden experiencia adicional, la habilidad general no es muy especial excepto por la experiencia. Riverlia, no olvides las condiciones escritas arriba. Riverlia se dio cuenta de que esta habilidad tiene restricciones. Desafío exitoso. Loki asintió levemente, con una sonrisa en sus ojos. Conviértete en un retador para enfrentarte a enemigos poderosos. Solo se pueden obtener recompensas especiales después de desafiar con éxito a enemigos poderosos. Solo el ganador puede conseguirlo todo. Eso se basa en la premisa de la victoria. Los poderosos enemigos a los que se enfrenta Icey ahora, jaja esto solo aceleró ligeramente la tasa de crecimiento de Icey. Loki hizo un pequeño gesto con la mano. Aunque también es una habilidad que aumenta los puntos de experiencia, no es una ayuda en momentos de necesidad, sino solo la guinda del pastel. Pero tengo que admitir que esta habilidad coincide muy bien con Icey Tan. Si Icey hubiera adquirido esta habilidad antes, podría haber crecido más rápido. Es una pena que haya adquirido esta habilidad un poco tarde, de lo contrario Icey podría haber crecido más y más rápido. Pero no hay nada de que quejarse, es mucho mejor que nada. La sonrisa volvió al rostro de Loki. Icey Tan, ¿estás lista para actualizar? Hum. Icey ya ha hecho los preparativos para la actualización. Ha estado trabajando duro para este propósito durante los últimos tres meses. Muy bien, comencemos. Esta vez la mejora de Icey es el cuarto nivel de la familia Loki, nivel 7. Esto es algo digno de celebración en todos los sentidos. Desafortunadamente, el ambiente general reciente es muy malo y la familia Loki ya no puede dar más noticias, por lo que es posible que esta celebración deba posponerse. Loki se sintió un poco arrepentido, pero aún así hizo una sugerencia. Icey Tan, celebremos juntos la fiesta de celebración cuando actualices al nivel 8. A Icey no le importó mucho la celebración. Estaba más preocupada por si su vida podría recibir ese día. Y puede que la celebración no sea celebrar su exitoso ascenso, sino el exitoso rescate de sus padres. Sin embargo, este asunto sigue siendo un secreto y no hay intención de exponerlo en este momento. Entonces, ante la sugerencia de Loki, Icey estuvo de acuerdo. Bueno, entonces hablemos de eso. Los tres hombres que fueron expulsados se quedaron en la puerta mirándose. Finn miró a Bey como de costumbre, su expresión sin cambios, como si esta vez tuviera mucha confianza en el crecimiento de Icey. Bey, ¿qué opinas del crecimiento de Acey esta vez? Bey no estaba demasiado preocupado por esto. En los últimos tres meses, la fuerza de su Orgel ha hecho un gran progreso, lo que siempre puedo ver desde un lado. Lo único que me preocupa es que su capacidad para vivir parece haberse deteriorado. Mi reacción a algunas cosas de la vida se ha vuelto más lenta y mi discurso se ha vuelto gradualmente más racional. No sé qué está pasando. ¿Qué opinas? Finn y Graze se sintieron extraños. Eres el único que ha podido influir en Acey en los últimos tres meses. ¿No deberías reflexionar sobre ello tú mismo? Resistiendo el deseo de quejarse, Finn hizo todo lo posible para recordarle a Bey. Creo que el cambio en la vida de Icey debería estar directamente relacionado con estos tres meses de vida. ¿Mi relación? Bey no fue estúpido e inmediatamente entendió el significado de las palabras de Finn. Pero no entendía muy bien por qué Icey se volvió así después de tres meses de entrenar con él. No le hice ninguna educación especial, solo corregí su actitud como aventurera y los problemas de seguridad a los que se debe prestar atención en las capas profundas de la mazmorra. Es por eso. Tanto Finn como Graze sintieron que esta podría ser la causa directa del cambio de Ice. Todos saben que la visión que Bey tiene de los aventureros es completamente diferente a la de la gente común. Es por esto que Bey se ha estado escondiendo cuidadosamente desde que entró en horario. Los dioses lo han buscado durante los últimos tres meses, pero no puede encontrar ninguna pista adicional, por lo que solo puede encontrar una manera de encontrarla. Los que han tenido mucho contacto con Bey están aquí para buscar pistas. ¿Qué dijiste sobre estos dos puntos? Bey podía sentir que Finn obviamente sentía que las palabras que dijo eran la razón principal del cambio de Ice, pero no creía que hubiera nada malo en esas palabras. Por supuesto, no es algo que deba ocultarse y no importa si lo dices en voz alta. Yo digo que los aventureros necesitan conseguir lo que necesitan. Para lo que persiguen, necesitan dedicar su mayor entusiasmo. Por supuesto, mientras tienen el mayor entusiasmo, también deben prestar atención al hecho de que su cerebro necesita estar tranquilo. Suficiente siendo fanático. Los aventureros tienen que enfrentarse a todo tipo de cosas y es fácil meterse en problemas inciertos. Por lo tanto, no es necesario que tomes la decisión más correcta inmediatamente cuando te encuentras con algo. Tu mente debe estar en un estado de calma. Solo cuando estés lo suficientemente tranquilo para afrontar cualquier cosa podrás afrontar mejor todo tipo de problemas. Los dos asintieron mientras escuchaban. Esta es una de las cualidades necesarias para un aventurero. Finn también está totalmente de acuerdo en que la mente debe estar tranquila. Como aventurero, tener la mente tranquila es muy importante. Algunos problemas no se pueden solucionar estando enojado y molesto. Solo estando lo suficientemente tranquilos para analizar el problema racionalmente podremos obtener la respuesta final. Como en Ana, Grace es relativamente grosera a veces, pero a menudo es ruda y sutil en sus acciones. Así que estoy de acuerdo con el dicho sereno. Aunque a menudo trato los problemas de manera irracional, viejo, creo que Ice debe tener una mente tranquila. En cuanto a la búsqueda de aventureros, si fuera en el pasado, el anciano pensaría que Ice tenía un gran problema. Incluso si mantuviera su pasión como aventurera, eventualmente se embarcaría en el camino de la autodestrucción. Belle entendió lo que Grace quería decir y no pudo evitar suspirar. El carácter testarudo de Ice que se niega a darse la vuelta está destinado a chocar contra la pared sin mirar atrás. Está bien ganar poder por venganza. Pero definitivamente está mal seguir el camino de convertirse en una máquina de matar para ganar poder. Y a menudo no hay nada al final del camino de la venganza. Después de la venganza, todo lo que queda es el vacío. Incluso puedo imaginar como Ice se convirtió después de eso en una muñeca vacía. Porque, y, Grace también sintió lo mismo y se convirtió en un personaje suspirante y preocupado junto con Belle. Y por favor dame flores. Sería fantástico si el niño pudiera entender esto. No, creo que debe tener razón. Grace piensa que Ice no lo entiende, pero Belle cree que Ice en realidad lo entiende muy bien. Esa madre debe haber estado hablando al oído de Ice y a menudo. Creo que no es que Ice no entienda, sino que piensa que es una cuestión de elección. La venganza era más importante para ella, así que por venganza renunció a todo lo demás sobre sí misma. Incluso si resulta ser una muñeca que al final ni siquiera puede sonreír. El rostro de Grace instantáneamente se puso serio al escuchar esto. Esa niña, ella realmente no sabe cómo vivir o morir. Esto no es una broma. Tienes que renunciar a todo por venganza. No importa cuán enfermo mental estés, no puedes tomar esta decisión. Grace no pudo evitar ver a Ice, que era como una joven, tomar esa decisión. Sintió que debería darle una buena charla a Ice. Está bien, está bien, esa fue la elección que habrían hecho las Ice anteriores, no las Ice actuales. Al ver lo que Grace quería decir, Finn puso los ojos en blanco y tiró hacia atrás a Grace, quien estaba a punto de ir más lejos. Ice es de hecho una niña muy impulsiva. A veces hace cosas sin considerar si puede soportarlas. En pocas palabras, es una niña muy agresiva. En el pasado, Ice, por supuesto, se centraba en la venganza. Pero ahora, ¿crees que sigue siendo así? Después de que Finn se lo recordara, Grace también reaccionó. La actual Ice definitivamente no seguirá con el ánimo de venganza para permitirse crecer rápidamente, y la actual Ice no pondrá el pensamiento de venganza en la posición más importante. La razón por la que Ice espera crecer ahora es probablemente para enfrentarse a Arya Yellen. Los objetivos son diferentes y, naturalmente, algunas cosas empezarán a ser diferentes. Ice no tiene que preocuparse ahora. Aunque Ice y todavía tiene muchos problemas ahora, Finn cree que al menos no hay necesidad de preocuparse por esta razón de su crecimiento. Al menos después de completar su objetivo, Ice y no se convertirá en una títere que solo puede matar. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la conversación de los tres hombres afuera. La persona que abrió la puerta fue Riberia. Al verla, Grace y Finn se acercaron. Grace, que estaba un poco ansiosa, esperaba recibir la noticia más rápido, así que preguntó directamente. ¿Riberia, cómo está Ice? Todo salió muy bien, incluso mejor de lo esperado. Esta frase tranquilizó a Grace. Pero Finn sintió que había algo en las palabras de Riberia. La boca de Belle se torció levemente cuando escuchó esto. Solo él sabía que su fraude contra el sistema de favores seguía teniendo éxito. No parece un gran problema. Aunque no puedo usarlo por mi cuenta, si puede aumentar la experiencia de Ice, será de gran beneficio para mí. Ahora no hay necesidad de preocuparse por no poder alcanzar el tiempo 757. Lo siguiente que debo considerar son mis propios asuntos. Ice no necesitaba seguir pensando en Oie. Sus dos padres habían estado esperando en silencio en el calabozo solo por esto. Pero todavía necesita encontrar la clave para llegar al nivel 8 por su cuenta. Los puntos de habilidad se acumularon en el primer mes y el siguiente paso es encontrar problemas con el maestro de piso. Bueno, el siguiente ejercicio es llevar a Ice contigo y dejarla ver con sus propios ojos la escena del desafío al maestro de piso. También debería ser útil para ella. Si no podemos encontrar al maestro de piso, entonces solo podemos ir y ver si todavía está vivo. Es igualada sucia. Bell no se ha olvidado del hada sucia que tantas comodidades le brindó. Para ser honesto, si no fuera por la conveniencia que brinda el Filthy Fairy, no estaría en esta situación todo el tiempo. Campana. Bell escuchó su nombre y dirigió su atención a Riberia. ¿Alguna pregunta? Capitán Adjunto Riberia. Realmente quiero saber cómo guiaste a Ice para hacer que ese niño creciera tanto. Oyetil de la Capitana Adjunta Vilia también está interesada en este asunto, Entonces, ¿qué clase de persona crees que soy? Riberia se preguntó si todavía estaba muy preocupada por la actualización. ¿Por qué sentía que Bell la entendía mal? Tengo mi propia perseverancia y reserva, creo en mis propios talentos y quiero crecer a mi propio ritmo. Quizás este sea el sentimiento que me das. Riberia respiró hondo. Realmente sabes lo suficiente. Riberia no podía negar que había tenido esos pensamientos en el pasado. Los elfos tienen una esperanza de vida que supera la de los aventureros comunes. Le toma suficiente tiempo crecer. Como familia real élfica, lo más importante para Riberia es la esperanza de vida. Por eso, en comparación con crecer rápidamente, Riberia espera ser estable y paso a paso. Riberia se sintió un poco incómoda después de que le vieran el corazón y dijo con un toque de timidez. Bell, eso era lo que pensaba en el pasado. En el pasado, era reservado y esperaba crecer paso a paso, pero ahora espero saberlo. Tal sofisma es inútil, Capitán Adjunto Riberia. De vez en cuando, al ver una escena así, Bell sentía la necesidad de grabarla. Bueno, llamémosla la chica elfa que tiene que ser fuerte pero también arrogante y astuta durante toda su vida. Bueno. Pero es inútil discutir. Si puedes enfrentar a Loki con esta actitud, tal vez ella te lo diga directamente. Después de todo, Loki no tiene mucha resistencia a la tentación sexual. Pero yo no puedo, líder adjunto de Riberia. ¿Cómo podría querer seducirte? Riberia estaba tan enojada que no podía hacer tal cosa por muy desvergonzada que fuera. Pero después de enojarse, Riberia de repente quedó atónita por un momento. Loki también lo sabe. Hay algunas cosas que no se pueden ocultar al dios Loki. El comentario ligeramente mordaz de Bell aclaró la mente de Riberia en un instante. Parece que no es algo que debamos saber. Riberia, que entendió esto, supo que no podía seguir enredada. Si ese es el caso, entonces fui grosero hace un momento. Bell agitó su mano con indiferencia, con una sonrisa muy natural en su rostro. El solo hecho de poder ver el fuerte argumento del Capitán Adjunto Riberia es suficiente para pagarlo. Si se puede fotografiar la escena de ahora, creo que habrá muchas personas entre los elfos que querrán comprarla. Aunque Riberia sabía que esas palabras de ahora eran bromas y palabras educadas, Riberia todavía no pudo evitar sonrojarse, estaba avergonzada de su desvergüenza en este momento. Bell sonrió en secreto y registró el rostro sonrojado de Riberia en este momento. Después de esperar un rato, tomó la iniciativa de saltarse el tema hace un momento. Mi propósito hoy es traer de vuelta a Aisy. Después de tres meses de entrenamiento, no importa cuán fuerte sea un hombre de hierro, todavía necesita una cierta cantidad de descanso. Aisy lo necesita y yo también. Así que dejaré temporalmente el entrenamiento profundo con Aisy y tomaré una semana de descanso. Descansar. Por favor, transmítale mis palabras a Aisy. Tómese una semana para descansar y luego ajuste su situación. A menos que su crecimiento alcance su punto máximo en los próximos nueve meses, no perderé el tiempo. Después de decir eso, Bell se inclinó levemente ante los tres con una sonrisa. Bueno, nos vemos la próxima vez. La persona desapareció repentinamente de la vista por completo y su aliento también fue imposible de encontrar o capturar. A diferencia de Ace, que es fácil de encontrar con su movimiento, Bell obviamente no será atrapada fácilmente. Después de que Bell se fue, Riberia, que acababa de sonrojarse porque era desvergonzada, se sintió un poco mejor. Al menos la persona involucrada ya no está. Riberia, no tienes que preocuparte por eso. ¿Qué me importa? Grace, quien habló, inmediatamente atrajo una mirada enojada de Riberia. Sabía que a Bell no le importaba que le hicieran esa pregunta, pero se sentía avergonzada por formular esas palabras. Incluso después de haber sido una aventurera durante tantos años, cinco, nueve en realidad no era tan descarada. Respira y trata de calmarte rápidamente. Pero pase lo que pase, su desvergüenza de ahora todavía causó un fuerte daño psicológico a Riberia. No me hables por ahora, yo, volveré a ver a Ace. Estallido. La puerta se cerró de golpe y fin y grace, que todavía se estaban preparando para consolar a Riberia, no tuvieron más remedio que darse por vencidos. La misofobia de los elfos es realmente problemática. Sí. Beye se sentía un poco emocionada en ese momento ya que no había estado en contacto con la niña durante tres meses. Puede controlar mejor sus deseos, especialmente después de integrar los siete pecados capitales. Este control puede mantenerlo tranquilo casi en cualquier momento. Pero cuando estaba en casa, Beye a menudo relajaba su control sobre sus deseos e incluso dejaba que sus deseos se desataran desenfrenadamente. Estía. Se arrodilló y abrazó a esta linda chica. Era un poco baja de estatura, con cara de bebé, pero una figura inusualmente atractiva. ¿A quién no le gustaría una chica así? Beye ciertamente no es una excepción. No solo le gusta esta chica, la ama. Bajó la cabeza y besó sus labios. Aquí se alivia el anhelo de no vernos durante mucho tiempo. Bien, aunque Estía sintió claramente el amor transmitido por Beye durante 27 años, este amor era demasiado intenso. Diez besos le dificultaban respirar. No puedo respirar, apretando los puños, golpeó ligeramente a Beye en el hombro para mostrar su enojo. Lo siento, me emocioné un poco. Beye puso su frente sobre la de Estía con un toque de disculpa. No he regresado en tres meses y quiero concentrarme en experimentar el sabor de Estía. Bien. Palabras tan sencillas eran completamente diferentes a las habituales de Beye. La cara de Estía se puso roja y no pudo decirle una palabra. Ruido, sonido de tacones altos acercándose. Beye levantó levemente la cabeza y vio a Freya, vestida con un traje de belleza negro, ya frente a él. Beye, ¿eres incapaz de controlarte? ¿Por qué? Estía quedó repentinamente atónita por estas palabras. Beye entendió el significado de esta frase pero se limitó a sonreír y sacudir levemente la cabeza. El deseo todavía no afecta mi reacción, pero cuando esté en casa, no reprimiré deliberadamente mi deseo. El simple desahogo no es un tipo de desahogo, sino una exhibición apropiada. Freya miró fijamente a Beye por un rato y, después de confirmar que no le afectaba el deseo, dejó de lado sus preocupaciones. Si eso es todo, está bien. Luego abrió las manos y esperó, sus ojos plateados se entrecerraron ligeramente con una sonrisa. Entonces, ¿ahora también debería sentirlo? Beye no pudo evitar reír, soltó a Estia, se levantó nuevamente y caminó frente a Freya, entrelazada con sus manos abiertas, abrazó su cintura y le susurró al oído su nombre. Freya, no te he visto en tres meses, te extraño. Freya apoyó la barbilla en el hombro de Beye, alcanzó la espalda de Beye y lo abrazó con fuerza. Lo sé. Yo también te extraño. De hecho, Beye puede regresar en cualquier momento, pero Beye necesita comprender la situación actual y no poner otros pensamientos innecesarios en las diosas en casa a mitad de camino, de lo contrario, es posible que no pueda centrar toda su atención en el control del poder. Superior. De hecho, Freya también sabía que mientras dijera Beye, te extraño, por favor vuelve, Beye definitivamente regresaría. Pero Freya también sabía que no debía hacer esto, porque tal comportamiento perturbaría los planes de Beye e interrumpiría su progreso en el ejercicio. Freya y Beye lo sabían muy bien, e incluso las cinco diosas de la familia lo sabían muy bien, pero por mucho que las extrañaran en sus corazones, nunca volvieron a llamar a Beye. Porque todos saben que Beye está trabajando duro para el futuro en este momento, y este futuro no les permite ninguna posibilidad de ser obstinados. Después de dejarlo pasar un poco, aunque no hizo nada, Freya sintió que toda la depresión acumulada en su corazón se había disipado. Está bien, está bien, si no me dejas ir, los ojos de algunas personas arderán. Después de un momento de ternura, Freya no siguió ocupando el tiempo de Beye. Ya podía sentir los dos pares de ojos detrás de ella mirándola como si estuvieran en llamas. Frente a Beye que sostenía a Freya, naturalmente vio dos hermosas figuras detrás de Freya. Sentir lástima. Originalmente pensó que podría tener más tiempo, pero ¿quién le dijo que había demasiadas diosas de las que debía cuidar? A Freya no le importaba en absoluto. Sabía qué clase de niño era Beye, así que no tenía prisa. Si quieres disculparte, quédate conmigo un rato cuando regreses esta vez. E. Esta vez tendré al menos una semana para descansar y la diosa local en casa debería poder cuidarla. Parte del motivo para regresar esta vez fue darle a Isi algo de tiempo para adaptarse. Después de todo, debe estar bien preparado para la promoción y también debe adaptarse a la actualización hasta cierto punto después de la promoción. De lo contrario, es probable que la incompatibilidad entre el alma y el cuerpo reduzca su control sobre el cuerpo, reduciendo así su fuerza. Beye también lo ha analizado cuidadosamente, y Isi tardará unos tres días en adaptarse realmente. En cuanto a los cuatro días restantes, no fue culpa de Isi, sino de Beye. Hace tres meses que no vuelvo a casa. Pase lo que pase, tengo que tomarme un tiempo para pasar un día con las cinco diosas en casa, de lo contrario estas cinco 623 diosas podrían enfermarse. Freya renunció a su puesto y Efesto tomó la iniciativa de dar un paso adelante sin ser cortés. Realmente, tú y Estia sois bastante similares a veces. Efesto también tenía muchas palabras que quería decir en sus ojos rojos, pero no las dijo todas aquí. Tener intimidad con Beye frente a tanta gente no era lo que ella quería. Efesto sintió que todavía tenía suficiente vergüenza, excepto por la primera vez que le arrebató a Beye a Estia. Aparte de sentir un poco de lástima por Estia, nunca había hecho nada excesivo en otros momentos, especialmente frente a otras personas. Al mirar a Artemisa detrás, que estaba a punto de saltar, Efesto sintió que su resistencia era bastante buena. Besó a Beye suavemente en la cara. Encuentra un momento para hablar de ello más tarde. Ahora tienes que enfrentarte a una persona muy celosa. Después de que Efesto cedió, Artemisa ya no pudo contener su impulso de abalanzarse sobre él. Aceleró brevemente, despegó, abrió las manos y se abalanzó sobre Beye. Cariño, yo también quiero besarte. Al ver a Artemis volar hacia ella como una loca, Beye suspiró levemente pero aún así la atrapó. Cuando atrapó a Artemisa, sus manos la rodearon como los tentáculos de un pulpo. Su lindo y delicado rostro, acompañado de sus labios rosados, se acercó infinitamente, como si bajara levemente la cabeza. Puedes saborear los labios de luna. Es una pena que la determinación de Beye en este momento sea bastante buena. No le quitó directamente el primer beso a la chica diosa de la luna, sino que besó ligeramente a la chica diosa de la luna en su frente. ¿Eh? ¿Sólo la frente? Este resultado hizo que Artemisa no pudiera evitar inflar sus mejillas. Lo que quería era un beso boca de boca, como cuando se enfrentó a Estía hace un momento. Ahora el solo hecho de que la besaran en la frente la hacía sentir mucho peor. Beye suspiró impotente. Esta diosa es buena en todo, es linda, su figura es casi la misma que la de Estía y tiene el cabello largo de color blanco plateado. No hay casi nada que criticar. Pero el mayor problema es que comparte el mismo cuerpo con otra persona. Y Dios. Artemisa, tú y ella compartís un cuerpo. Tan pronto como escuchó a Belle hablar de esto, Artemisa tenía una expresión triste en su rostro. Todo es culpa de ese cobarde. Si no fuera por su problema, la relación entre Darling y yo habría progresado hace mucho tiempo. Pero existe tal capa de restricciones en las relaciones que hace que Artemisa siempre sea incapaz de conseguir lo que quiere y solo pueda mirar desde un lado. Pero ver a Fray ya romper con éxito con la identidad de la diosa virgen, e incluso Loki se separó de la identidad de la diosa virgen, esto hizo que Artemisa fuera completamente incapaz de soportarlo. Ahora ella es realmente la única que queda en toda la familia. Ella ya estaba al final de la fila, ¿cómo podría seguir soportando esto? Parece que tengo que hablar con ella. Bueno, mientras Darling regresa a casa esta vez, debo deshacerme de mi identidad como diosa virgen. Después de una simple lluvia de ideas, Artemisa se contuvo temporalmente de todo esto. Cariño, la próxima vez debes compensarme por todo. Hum. Belle no se opuso, pero sostuvo a Artemis en sus brazos. Estoy de vuelta, Artemisa. HMM til de cariño, bienvenida a casa. Aunque no puedas besar, aún puedes abrazar. Artemisa, quien estaba sostenida por Belle, podía sentir claramente que el alma de la otra mitad flutuaba muy violentamente y parecía responder bastante. Después de una ronda de ceremonia de regreso a casa, las cinco personas se sentaron lenta y tranquilamente alrededor de la mesa cuadrada en el centro. Había una taza extra de té caliente y algunos bocadillos frente a cada uno de ellos. Aunque Loki falta entre las diosas presentes, esto no impide que todos se sienten a charlar. Belle, ¿cómo está la situación allí en Sword Princess? Interrogación de cierre. Estia hizo la pregunta clave primero. Todo salió mejor de lo que imaginaba. El acto de defraudar al sistema de favores también se puede reconocer, pero el umbral para el fraude también es muy alto y solo puede ser altruista. Me temo que todas estas son restricciones causadas por el fraude. Aunque los resultados fueron decepcionantes, el objetivo final se logró, por lo que Belle no pudo evitar sentirse feliz. A Efesto no le sorprendió en absoluto este resultado. Un resultado natural. El sistema de favores no es tan fácil de manejar como crees. Deberías poder sentirlo si realmente lo has operado. Un. Belle no lo niega. Después de todo, el sistema de favores es una herramienta desarrollada conjuntamente por los dioses para el crecimiento humano. No es fácil engañarse a sí mismo. El precio pagado no es más que el intercambio de condiciones necesarias para obtener esta comodidad. Esto es como las grandes hazañas del sistema de favores que solo pueden promoverse si se reconocen. El fraude de Belle en realidad extiende esta parte hasta cierto punto. Aunque cambió las reglas establecidas por los dioses hasta cierto punto, también aumentó la dificultad para las partes involucradas en obtener experiencia. Esto no es tanto un fraude como un intercambio equivalente. La conclusión de Efesto también tiene sentido. Fraude es un cambio en las reglas del sistema de favores, mientras que intercambio equivalente es una compensación por engañar previamente las reglas del sistema de favores. Esta operación reduce la cantidad y el umbral para obtener experiencia, pero aumenta la dificultad para obtener experiencia. Esto no es un completo fraude, sino un intercambio. Sin embargo, el umbral para este tipo de operaciones también es bastante alto. Solo los aventureros que sean lo suficientemente fuertes para realizar la operación pueden utilizar este método para ganar mucha experiencia rápidamente. En otras palabras, limitado a los fuertes. Creo que es porque el sistema de favores en sí mismo no tiene restricciones obligatorias y no puede modificar las reglas. Parece que cuando hicimos las reglas juntos, no limitamos este tema. Efesto lo recordaba muy claramente. Bueno, es cierto que no existen restricciones relevantes. Freya también corroboró los comentarios de Efesto. De hecho, recordó que ningún dios había impuesto restricciones en esta parte. Creo que todos originalmente pensaron con la intención de que nadie puede cambiar las reglas, y recuerdo que todos establecieron la restricción de que los dioses no pueden cambiar las reglas. Freya miró a Bell con una sonrisa en los ojos. No hay reglas correspondientes y está limitado a los fuertes. Es este un guión que, Zaoli, escribió desde el principio. Obviamente, esta es una conveniencia completamente única que se le brinda a Bell. Es normal que Freya tenga esas dudas. Sin embargo, con respecto a las sospechas de Freya, Bell pensó brevemente y asintió levemente. Creo que esa es parte de la razón. Mi madre ya debía haber saludado a otros mundos y sabía de antemano la ayuda que otros mundos me brindarían. Así que dejó algunas lagunas en ciertas posibilidades. El otro mundo que apareció de repente en las palabras de Bell hizo que las diosas presentes fruncieran levemente el ceño. ¿Existe otro mundo? Bell no lo ocultó más y dirigió su atención a Artemisa, la única diosa que estaba muy tranquila. El mundo donde vive Artemisa. El mundo en el que vive Artemisa también es un mundo bastante completo. Por supuesto, hay muchos problemas allí, pero no es tan fácil hablar con los dioses de allí como con los dioses de aquí, y la mayoría de ellos, Bell se quedó sin palabras en este momento. ¿Qué debería decir? ¿Significa eso que la mayoría de los dioses de allí están locos? La mayoría de ellos son terroristas y están locos. Bell fue un poco escrupuloso, pero Artemisa no tuvo ningún escrúpulo y expuso directamente los síntomas mentales del dios de allí. La mayoría de los dioses de allí son tipos corruptos, y es bastante común que envenenen a los humanos comunes y corrientes en el suelo. Los humanos están luchando por sobrevivir allí, y el mundo puede incluso recortar ese tiempo como los Bell porque algunos panteones fueron demasiado violentos en una época determinada. Probablemente Artemisa también sabía lo que harían esos dioses locos, así que dio una explicación aproximada. Por supuesto, nuestro mundo ha dado origen a un poder inhibidor, que de alguna manera puede controlar el cambio repentino de la situación. Pero a veces siento que mis inhibiciones a menudo me hacen hacer algunos movimientos locos. Los neuropatas representan la mayoría de los dioses, por lo que Artemisa se ha acostumbrado a la forma en que esos tipos suelen enfermarse. Al observar el funcionamiento del poder de inhibición desde la perspectiva de un dios enfermo, algunas personas también piensan que el poder de inhibición puede ser bastante loco en ciertos momentos. Uno representa la voluntad de los seres humanos llamado conciencia laia, y el otro representa la voluntad de la tierra se llama gaya. Es debido a su mantenimiento que a algunos dioses locos se les impide bajar al mundo para causar problemas. Es decir, debido a la existencia de moderación, limita ligeramente el destino de algunos dioses y, en algunos aspectos, puede considerarse que completa el trabajo de la policía. Es sólo que en el proceso de este trabajo de mantenimiento, tanto Gaia como Alaya Consciousness tienen actitudes diferentes. Gaia cree que mientras el mundo esté bien, la supervivencia de los seres humanos no será un problema. Por lo tanto, no tienen en cuenta la existencia de los humanos en absoluto en su comportamiento y se centran en el estilo de aniquilar a humanos y dioses juntos. La conciencia laia es el otro extremo en el lado opuesto de Gaia. La conciencia laia es la voluntad de los seres humanos y, a veces, la conciencia laia prefiere sacrificar el mundo para exigir que los humanos sobrevivan desde las grietas. Vaya, tan lejos. Con sólo escuchar la presentación de Artemisa, Estia pudo sentir la situación desesperada en la que vivían los humanos en ese mundo. En cualquier caso, es el peor escenario para la humanidad. Sí. Ya sea la protección de la conciencia laia o la destrucción conjunta de Gaia, es simplemente un desastre para los humanos atrapados en la brecha. Efesto podía comprender la situación desesperada en la que se encontraban los humanos en otro mundo con sólo imaginarlo. Esta es una lucha entre dioses y mortales. También hay un juego entre los poderes inhibidores, y el perdedor final de este juego definitivamente no es el poder inhibidor de ninguna de las partes, tal vez los humanos y los dioses. Bei interrumpió temporalmente la discusión sobre el mundo de Xingyue. Dejemos de lado por ahora los problemas estructurales de ese mundo. El mundo allá puede hacer grandes movimientos en busca de fuerza, autoridad e incluso amor, y es imposible explicar claramente lo que sucede allí en un corto periodo de tiempo. El agua en el mundo de la luna es bastante profunda y los problemas de los dioses aquí son complicados y serios. Incluso entre los humanos, hay algunos que son particularmente nerviosos, e incluso existe el riesgo de ser invadidos por dioses alienígenas. Realmente están pasando muchas cosas. Comparado con lo que sucedió del lado de Xingyue, esas cosas que involucran a la facción oscura no fueron un gran problema. Por supuesto, esto es sólo una pequeña diferencia superficial. Si se trata del mundo y se tiene en cuenta el número de veces que se ha reiniciado el mundo, me temo que los dos mundos están igualados. Todos, ZD, pertenecen al mismo nivel de problema. Sólo habla de la conexión entre los dos mundos, e incluso del hecho de que los dos mundos se centraron en mí juntos. Ve y sacó del vacío la cúzica nesada. Esta espada es también el arma utilizada por la voluntad del mundo en la tierra. El cuchillo estuvo en mi mano desde el principio. Obviamente esto es lo que quiso decir la persona. Freya inmediatamente quedó clara. No es de extrañar que hayas aprendido esa palabra mágica especial en primer lugar. Ve y asintió levemente. Esta es la runa, el poder omnipresente utilizado por Odín, el gran dios del mundo en forma de luna. En teoría, la runa puede hacer todo lo que esté dentro del alcance de la imaginación. Lo que es complicado es el tejido entre diferentes runas y runas. De repente aparecieron 16 runas. Al mirar estas runas que lo habían ayudado en todos los sentidos posibles, Ve y se sintió agradecido. En el pasado, todavía no entendía por qué el poder omnipotente de rune cayó en mis manos, pero ahora ya lo sé. La razón por la que aparecen runas en mis manos no es sólo para darme un cierto método de seguro cuando sea mayor, sino también para esperar poder usar runas para familiarizarme con todos los poderes que se me ocurran. Y esos poderes que he dominado se convertirán en conocimiento que nunca olvidaré, absorbidos por esa esfera, y se convertirán en nutrientes para el crecimiento de esa esfera ayudando a esa esfera a mejorar rápidamente. Aunque todavía no he descubierto cuál es esa esfera, el propósito de mi madre y la joven probablemente sea esa esfera. Básicamente, Ve y aclaró el propósito de esos dos mundos. Esto no quiere decir cuán inteligente es Ve, sino que algunas cosas parecen irrazonables simplemente porque nadie conoce los intereses detrás de ellas. Una vez que existen intereses, algunas cosas se vuelven más fáciles de entender. Hasta el momento en que la esfera nació de sus manos, Sier sabía que todos los cálculos podrían quedar claros. En cuanto al cálculo entre madre y la dama mayor, Ve y no pensó que fuera nada. Para conseguir algo siempre hay que pagar algún precio. No puedes dejar que te pase todo lo bueno. Con esta conciencia de sí mismo, Ve y no tiene tantas emociones complicadas. Esa madre era su madre biológica, y la dama mayor era la madrina de su crecimiento inicial, pero no existían las emociones negativas. Pero Ve y sentía especial curiosidad en ese momento por saber cuál era la esfera que había creado y que atraía la atención de dos mundos hacia él al mismo tiempo. ¿Es ese el propósito? Freya estaba pensando pero también pensando en otra pregunta. ¿Pero por qué solo tú puedes crear esa esfera? Esta también es una pregunta en la que estoy pensando. Ve y también ha pensado en esta pregunta, pero no hay una respuesta detallada a esta pregunta. ¿Por qué soy yo el especial? El mundo se ha reiniciado innumerables veces, pero solo su situación es diferente. Entonces, ¿por qué él? Si Ve y pensaba antes que era un problema con el sistema Shingyue, ahora comprende que el sistema Shingyue representa el mundo del destino de otra persona. No es esa la razón por la que puede llegar a ser especial. En otras palabras, solo porque es especial, puede entrar en contacto con el patrocinio proporcionado por otro mundo. El sistema Shingyue. Y si analizamos la situación actual, la esfera es el foco de atención de las dos personas. ¿Pero es él el único que puede crear esa esfera? Es simplemente el entrelazamiento de los siete pecados capitales y el poder que él considera autodisciplina. Debería haber mucha gente que pueda hacer algo así. Pero aún así, los dos mundos acabaron invirtiendo en él, lo cual fue muy extraño. Lo único que se puede pensar es que él es especial y está destinado a hacer algo especial, por eso fue seleccionado. Entonces Bello obtuvo la respuesta. Y la respuesta definitiva apunta a una. Entonces, ¿ya sabes la respuesta? Freya miró a Bello sorprendida. Bueno. Esta vez tal vez no sea una suposición. Con esos dos apostando fuertemente por mí, estoy básicamente seguro. La respuesta está en mi alma. ¿Alma? Esta respuesta es inesperadamente simple, pero si desea obtenerla aquí, puede que no sea tan simple. Freya ya estaba convencida de la dificultad de obtener información, pero aún así miró a Bello. Esta elección aún debe ser tomada por el propio Bello. Freya, has estudiado el alma más que yo. Entonces, cuando baje toda mi guardia, ¿puedes guiarme a las profundidades del alma? Bey tomó su decisión. No sabía si su sospecha era algo bueno. En el pasado, las personas mayores solían decir que estar contento con las propias necesidades siempre es lo mejor. A veces la ignorancia es la verdadera felicidad. Pero el desconocimiento de los propios secretos a menudo provoca un destino calculado. Si quieres cambiar completamente este final, primero necesitas saber que se recuerda de ti, para poder evitar de manera más efectiva esas miradas indiscretas. Por tanto, debe explorar los secretos del alma. Freya miró la mirada inquebrantable de Bey y pensó por un momento, y finalmente asintió con una expresión solemne. Si se trata de guiar la conciencia para que se hunda en las profundidades del alma, debería ser posible. El poder de la lujuria en sí es permitir que la conciencia siga sus propios instintos, dejarlos ir por completo y permitir que la conciencia sea controlada por sus propios instintos. Sin embargo, todo lo que se puede hacer es devolver la conciencia a las profundidades del alma. Aparte de eso, no hay forma de interferir demasiado. Bey se dio cuenta de que hacerlo lo pondría en una situación peligrosa. Una vez que su conciencia se hundiera por completo, podría resultarle difícil salir de lo más profundo de su alma. Sé que este enfoque conlleva riesgos, pero hay algunas cosas que aún deben explorarse con claridad. Freya suspiró impotente, sus brazos apoyaban débilmente su barbilla, pero si mirabas con atención, es posible que pudieras ver los brazos ligeramente temblorosos. Ahora que has tomado tu decisión, te ayudaré. ¿Cuándo empezará? Dentro de una hora. Bey no se demoró ni decidió hacerlo de inmediato. También necesitaba hacer algunos preparativos. Bien. Después de eso, Bey fue a hacer los preparativos para entrar en lo más profundo de su alma. Coloca una barrera para tu cuerpo. Por supuesto, la barrera dispuesta por Bey esta vez no es externa, sino interna. De lo que te estás protegiendo es de ti mismo dentro de la barrera. Una vez que la voluntad entra al interior del alma, Bey no sabe si su cuerpo hará algo más allá de sus expectativas. Hacer algunos preparativos con anticipación también es por la seguridad de Estia y los demás. Al mismo tiempo, Freya también estaba haciendo preparativos psicológicos e interrogatorios. Freya, ¿no es ese tipo de cosas problemáticas? Por favor dame flores y Freya, a quien le preguntaron esto, sintió como si su espíritu hubiera perdido el aire. Entonces es simplemente una cuestión de problemas. El poder de la lujuria es atraer el alma de una persona hacia el alma y construir un mundo que satisfaga a la lujuria del cliente y lo haga hundirse por completo. Aunque no construiré un mundo para que Bey hundiré, guiaré a Bey hacia el lado interior del alma. Freya cerró los ojos cuando pensó en esto, e incluso sus hermosos ojos rojos sangre mostraban algo de sangre. Una vez que el alma de una persona se hunde en la parte interior del alma, equivale a hundir la conciencia en las profundidades del alma. Si no se hacen algunos preparativos y la conciencia de Bey no se puede sacar del exterior, es muy probable que Bey será destruido por un día. Todos vayan a dormir. ¿Cero tan peligroso? Entonces ¿por qué no te detienes? Artemisa saltó inmediatamente después de enterarse de la peligrosa situación. No quería que Darling se enfrentara a tal peligro. Lo intenté. Pero el personaje de Bey es así. La última vez que habló sobre el tema del alma, se volvió antinatural. Me temo que ya lo había pensado esa vez, pero no tomó una decisión. Esta vez volvió a plantear la pregunta, obviamente preparado mentalmente. ¿Cómo puedo detenerlo en esta situación? Ante esta reprimenda, por muy buen corazón que fuera Freya, no pudo evitar amplificar su voz. Las delgadas manos se apretaron con fuerza. Artemis mordió el labio, sabiendo que Freya realmente no tenía más remedio que ayudar a Bell a realizar una operación tan peligrosa. ¡Roto! La golpearon ligeramente en el hombro y una fuerza enorme atrajo todo su cuerpo hacia él. Artemisa luego vio que era Hefesto, pero Hefesto no le dio a Artemisa la oportunidad de hablar y la interrumpió directamente. Lo que podemos hacer es confiar en él. Siempre ha querido explorar todas las incógnitas. Si esta vez lo rechazan, ¿crees que lo hará en secreto sin nosotros? Artemisa se quedó sin palabras ante la pregunta. Solo podía permanecer en silencio porque sabía la respuesta. Una hora más tarde, en el jardín del patio de la familia Estia, se colocó un lecho de piedra en el centro de un límite densamente dispuesto. Aunque los alrededores están llenos de aliento fresco, el ambiente tranquilo da a la gente un mal presentimiento. En ese momento, Bella está acostado en la cama de piedra, como un paciente a punto de ser operado, y la persona que lo está ayudando a realizar la cirugía es una hermosa diosa. Volvió la cabeza y miró a Freya fuera de la barrera. Freya, el resto depende de ti. Veo. Pero debes recordarlo con atención, si no regresas antes de mañana, entraré y te sacaré. Freya, quien dijo esto, en realidad estaba preparada en consecuencia. Freya. Cuando la conciencia se hunde en el interior del alma, se vuelve muy difícil volver a salir, pero lo que más odia es no atrapar al amante frente a 807. Así que ella definitivamente lo hará, sin importar si hay problemas o no. Con estas palabras, Bella, que yacía en la cama de piedra, solo pudo mirar al cielo. Naturalmente aceptaría la preocupación de Freya, pero en realidad nunca dijo que aceptaría hundirse en la parte interna de su alma. Volveré por la noche. Desde el principio, Belle no estaba listo para hundirse en el mundo interior de su alma y tenía un vago sentimiento especial en su corazón. Quizás en este tiempo de exploración se puedan obtener muchas respuestas. Freya naturalmente confía en Belle, por lo que cumplirá con lo que acordó hacer. Si Belle no regresa mañana, irá a recogerlo ella misma. Luego usó directamente su poder para guiar la conciencia de Belle para que volviera a hundirse en la puerta del muro de los suspiros. Sintiendo que su conciencia comenzaba a volverse pesada, Belle simplemente abandonó su resistencia y dejó que su conciencia flotara con la corriente. Ha comenzado. Su conciencia comenzó a desvanecerse y Belle cerró lentamente los ojos. Siento tanto sueno. Nunca antes me había sentido tan somnoliento. La conciencia se hunde en el interior del alma poco a poco, como si estuviera acostado en un barco, y el barco hace agua, enviándolo a él, el huésped del barco, poco a poco a las profundidades del mar sin fondo. La conciencia cayó poco a poco y la barrera que Belle estableció en el mundo exterior se levantó rápidamente. ¡Guau! En respuesta, surgieron innumerables barreras. La estructura esta vez es muy buena, está completamente dirigida al bloqueo interno. A menos que las personas de adentro levanten la barrera, será difícil para las personas de adentro atravesar el exterior. Se puede decir que la preparación de Belle es muy completa. ¡Oh, auge! En el momento en que la conciencia de Belle se hundió, un gran rugido surgió de la nada en todo el espacio extradimensional. Las diosas que escucharon esta voz inconscientemente se taparon los oídos. Pero incluso si me tapo los oídos con fuerza, el omnipresente sonido aún puede fluir hacia mis oídos continuamente. Mirar. Cuando Freya reaccionó, había estado mirando la cama de piedra en el centro, y luego vio escenas extrañas que aparecían alrededor de la cama de piedra de Belle. Algo parecido a barro negro comenzó a aparecer en el suelo del lecho de piedra. Roto. De repente, un monstruo negro azabache con un ojo y una boca grande salió del barro negro como un abismo. ¡Guau! El monstruo hizo un ruido extraño, pero no atacó a Belle en el lecho de piedra. En cambio, los miró con ojos provocativos y vigilantes. Es como advertirles que no hagan algo excesivo. Pero ¿qué pasó? Freya aún no se ha dado cuenta, pero el mismo tipo de monstruos siguen apareciendo en el barro negro que se extiende. En sólo un momento, esos monstruos negro azabache ya habían rodeado a Belle, bloqueando por completo todas las inseguridades, como si estuvieran escoltando a Belle. Entonces, apareció de repente la esfera que había estado absorbiendo la fuerza pero que había desaparecido por completo. Justo encima del cuerpo dormido de Belle. El sonido indescriptible formó una membrana negra, sellando todo el espacio alrededor del lecho de piedra, convirtiéndolo en un reino demoníaco extraterrestre. La esfera que logró estas cosas no desapareció, sino que flotó como el sol en el Masaomi de Belle. Esta escena repentina dejó atónitas y sin palabras a varias diosas fuera de la barrera. En este silencio, Freya, que estaba más receptiva, fue la primera en recobrar el sentido. Sus ojos escudriñaron a los monstruos de aspecto extraño con un solo ojo y una boca. ¿Te has dado cuenta? Cada uno de ellos está al nivel de un Dios, interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Artemis se lo recordó y rápidamente lo sintió, y luego se horrorizó al descubrir que ese era realmente el caso. Los secretos que rodean a Darling deben ser demasiado profundos. Incluso Artemisa quedó atónita por esta situación. Es difícil imaginar que cada una de estas cosas parecidas a monstruos tenga la fuerza de un Dios. Lo que es aún más inimaginable es que estos monstruos con el poder de los dioses aparecen sólo para proteger a Belle. Freya respirando y la frialdad de sus ojos fue poco a poco cubierta por la calma. Belle sigue siendo una persona favorecida por dos mundos, y el secreto sobre él es probablemente el principal objetivo de la inversión de esos dos mundos. Freya ahora ha sentido que tal vez sea debido a la particularidad de Belle que ha atraído la atención e incluso la inversión de los dos mundos. No por la misteriosa esfera creada por Belle, sino por la propia Belle. Belle, que no entendía la situación externa, se fue hundiendo poco a poco. Plaf. El cuerpo se sintió como si hubiera caído al mar. Pero no podía sentir humedad, ni siquiera el olor a agua. Belle abrió los ojos poco a poco y se dio cuenta de que ahora estaba tirado frente a la puerta. Con fuerza en su cintura y abdomen, Belle se incorporó del suelo. ¿Es este el interior de mi alma? Aunque Freya me atrajo para verlo en 0, 2, la última vez, mi sentimiento hoy es completamente diferente al de la última vez. La puerta imponente sigue siendo tan alta como antes, pero los colores y tallas de la puerta se han vuelto más profundos y parece que han sido optimizados. Belle miró su palma y la apretó ligeramente. Bueno, no siento ningún poder aquí. Quizás porque este es el interior del alma, no se puede sentir ninguna magia o poder en absoluto. Esta es obviamente la peor situación para mí. ¿Por qué puedo estar todavía tan tranquilo? Obviamente debería estar ansioso, pero estar en un lugar como este lo calmó. Bueno, no tiene sentido preocuparse ahora. Busquemos las pistas que me pertenecen. Belle se puso de pie y caminó lentamente hacia el frente de la puerta de los suspiros. La puerta parecía muy sólida, pero cuando Belle presionó su mano sobre ella, la empujó suavemente. Gas. La puerta se abrió a través de un espacio, que era suficiente espacio para que él pudiera encogerse y entrar. ¿Es esta una invitación para que entre? De hecho, Belle no tiene otra opción que retirarse. Ya que se abrió la puerta, entremos y echemos un vistazo. Belle respirando para tensar su abdomen, contuvo la respiración y entró por la rendija de la puerta. Después de que Belle entró, solo escuchó un van detrás de él y la puerta se cerró de golpe. Al mirar hacia la puerta que estaba completamente cerrada, Belle tenía una expresión sin palabras en su rostro. Realmente no sé de quién es el alma dentro de este lugar, incluso yo soy tan descarado. Mientras se quejaba, entró por la puerta. Todo el interior estaba sumergido en la oscuridad y Belle no podía ver claramente lo que había dentro. ¿No es solo el poder lo que le han quitado? Belle negó levemente con la cabeza. No siguió pensando en eso, sino que simplemente entró directamente. Aunque los ojos no pueden ver todo lo que hay dentro, las manos pueden tocarlo. Después de caminar un poco, Belle tocó el borde de la pared. Tan frío. La fría temperatura en la pared se transmitió instantáneamente desde las yemas de los dedos a los nervios de Belle. La sensación era tan desgarradora que podía congelar el alma y era extremadamente incómoda. Pero sin ninguna dirección, Belle solo pudo seguir avanzando contra la pared. Después de caminar contra la pared por un rato, mi mano sintió que la pared frente a mí había desaparecido. Continué avanzando y descubrí que todavía había una pared en la esquina, así que podía seguir caminando. Mientras el pasaje vaya a un lugar normal y no en zig-zag, Belle seguirá avanzando sin riesgo de girar en círculos. Sigue tocando la pared. No sé cuánto tiempo tomó, pero Belle, que se daba vuelta y se acerraba a la pared, podía sentir claramente que había caminado un largo camino, pero todavía no parecía haber llegado al final. Es como un abismo oscuro sin fin. Pero aún así, Belle no tenía ninguna prisa. Había sido un aventurero durante algún tiempo y su carácter ya se había pulido hasta cierto punto. No tenía ningún miedo ni siquiera ante esta situación. La oscuridad y el abismo son uno de los temores eternos de la humanidad. Entonces, ¿esto requiere que enfrente mis miedos directamente? Belle sonrió. El miedo es difícil de superar porque todo surge del miedo a la oscuridad profunda en nuestro interior. Pero Belle sabe que en este momento sólo puede optar por superarlo. Entonces empujó la pared suavemente, luego bajó la mano y caminó hacia un lugar sin paredes. Ni el espíritu ni los pasos pueden sentir nada. Este es el lado interior del alma, este es el mundo cerrado y también es la profundidad de su alma. Incluso aquí, sólo puede ser una persona común y corriente sin ningún sentido común. Sin embargo, no tengas miedo. Bueno, sí, no hay que tener miedo. Hizo un acuerdo con Freya de que debía regresar antes de mañana, para que nunca se quede aquí por mucho tiempo. Simplemente sigue adelante y no sientas miedo. De hecho, Belle hizo precisamente eso. Abre los ojos, no reduzcas el ritmo deliberadamente, sigue avanzando, tu cerebro analiza constantemente la oscura verdad. El poder es inútil aquí, pero el conocimiento necesario para dominar el poder sigue siendo útil. La oscuridad aquí es diferente de la oscuridad ordinaria. La oscuridad aquí quiere tragarlo todo por completo. Ni siquiera la luz puede escapar de las garras de esta oscuridad, y ningún poder puede funcionar aquí. Es como si me hubieran quitado completamente el poder. Si quieres avanzar en la oscuridad, necesitas encender la luz en la oscuridad. Esto es un hecho. Pero, ¿podrá él, que no tiene ningún poder o siquiera un poco de poder mágico, iluminar esta oscuridad? No. Belle lo negó directamente. Era casi irreal iluminar la oscuridad aquí. Podía sentir que no tenía tal poder, e incluso tenía una extraña sensación de que incluso si la magia y el poder todavía estuvieran allí, Belle sentía que esta oscuridad no podía iluminarse. La oscuridad aquí hará que incluso el alma se tingue completamente de negro, lo que definitivamente no es algo que el poder normal pueda lograr. Entonces, ¿el negro aquí no es solo oscuridad? Esta respuesta no es segura, porque Belle no ha encontrado nada más que oscuridad. Pero cuando se trata de oscuridad, lo primero en lo que piensa Belle es en la luz. Al hablar de luz, Belle inmediatamente pensará en el poder blanco que posee. Cepillar. De repente apareció una bola de luz blanca. Así es, es una luz blanca. Belle asintió inconscientemente cuando vio la luz blanca, y luego todo su cuerpo se congeló como una marioneta que había dejado de girar. Belle se congeló y lentamente bajó la cabeza, y luego notó una tenue luz blanca que se emitía alrededor de su cuerpo. Pero en ese momento, había signos de interrogación en la cabeza de Belle. Porque realmente no sabía de dónde venía la luz blanca alrededor de su cuerpo y ni siquiera tenía ningún control sobre ella. Entonces, ¿qué tipo de poder es este? Esto es esperanza. Una voz extraña vino desde la oscuridad. Con la aparición de este sonido, la oscuridad se disipó lentamente, revelando la imagen interior que nunca antes había sido expuesta. No hay paredes alrededor de esta escalera que avanza continuamente, y ni siquiera hay un pasamanos alrededor de la escalera. Debajo del borde de la escalera hay un abismo sin fin. Un solo paso en falso te llevará a caer en un abismo sin fin. En ese momento, estaba parado en el centro de esta escalera. Vamos. Belle no dijo nada y continuó avanzando por las escaleras. La oscuridad de ahora era de hecho una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Me temo que es la luz blanca que emana alrededor de su cuerpo. Eso no era lo que Belle consideraba autodisciplina. Esa voz lo llamó esperanza. Belle realmente no sabe sobre esta parte del asunto. Todavía está lleno de preguntas. El asunto actual obviamente está más allá de su comprensión. Belle no habló, pero continuó bajando las escaleras hacia el cielo. No sabía hasta dónde llegaría esta escalera, pero Belle sabía que el acuerdo con Freya estaría intacto esta vez y debería poder regresar antes de mañana. Pensando en esto, Belle comenzó a actuar. Objetivo, aclarar lo que debes saber. Entonces, vuelve rápido antes de mañana. Después de subir una cantidad desconocida de escalones, Belle finalmente terminó la escalera. Subí a la cima y vi la escena en lo alto de la escalera. Aquí hay una plataforma aérea pavimentada con mármol blanco puro. A primera vista se puede ver un trono de piedra formado por enormes tallas de piedra. La luz circundante no es muy buena, pero aún se puede ver una figura negra sentada en el trono. ¿Quién eres? Belle respirando y tomó la iniciativa para romper el incómodo punto muerto. Pensé que tomaste la iniciativa de venir a verme y adivinaste mi identidad. Había un atisbo de sorpresa en la voz de la sombra. Parecía que realmente pensaba que Belle había adivinado su identidad y se arriesgaba a hundir su conciencia en el interior de su alma. Con un aura de terror, las palabras de Ey fueron un poco más sombrías. Entonces sabes que, una vez que tomes esa decisión, si puedo salir del interior de esta alma, tu conciencia quedará bloqueada permanentemente en este mundo oscuro. Lo sé. Pero lo que más me da curiosidad es ¿por qué no haces eso? La sombra negra quedó atónita por un momento por la pregunta retórica, y luego se rió entre dientes. Hatilde parece que no llegaste sin preparación. No eres un idiota, pero sí eres una persona muy sencilla. ¿Es esto un cumplido? Belle no pudo evitar preguntar. Así es. Las personas como tú son realmente raras, pero prefiero usar estúpido para describir a personas como tú. Aunque dijo palabras despectivas, Belle no sintió el más mínimo insulto, pero la declaración aún fue un poco venenosa. Para empezar, no soy una persona inteligente. Belle es muy consciente de cuántas cosas hay en su cabeza. Esto se debe a que sabe que no es una persona muy inteligente y es posible que no pueda pensar con claridad en cosas que las personas inteligentes pueden descubrir con sólo pensar en ellas. Entonces abandonó la idea de compararse mentalmente con esas personas inteligentes. Ese tipo de comportamiento sólo resaltaba su estupidez. Por eso, a veces prefiero resolver los problemas de forma directa. La sombra negra miró a Belle, luego sacudió la cabeza con impotencia y dejó escapar una risa ligeramente deprimida. Sí, tu acercamiento directo casi me hace enojar. Black Shadow estaba realmente enojado por el comportamiento de Belle. Si realmente tiene pensamientos sobre el cuerpo de Belle, entonces ya puede reemplazarlo en este momento. Pero Black Shadow entendió que su sustitución sería inútil. El único que podía tener esperanza en sus manos era este chico poco inteligente frente a él. Ahora ni siquiera pensaba en predicar. Por primera vez, incluso sintió que había cometido un error en su percepción. De hecho, sintió esperanza por parte de un tipo que tomó la iniciativa de llegar a la puerta. Incluso quiso agarrar a Ope por el cuello y preguntarle. ¿Dónde ves esperanza en este chico loco? En lugar de decir esperanza, es mejor decir que la desesperación es real vista en este chico loco. Pero después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que el chico frente a él era realmente adecuado para Despair. La desesperación y la esperanza se condensan en una sola persona, esto está realmente en línea con las enseñanzas que cree, soportar todo el mal del mundo y llevar todo el bien del mundo. La sombra sacudió levemente la cabeza y no continuó. Aunque tiene un humor un poco complicado hacia el heredero que tiene delante, porque siente que si se va, este loco pronto se embarcará en el camino de la autodestrucción. Al ver a un niño así ir a la destrucción, también se sentirá triste. Pero todo ya está destinado. Olvídalo, realmente no sé si deberías decir que tienes buena o mala mente. Vagamente sientes que no te haré nada, así que tomás la iniciativa de entrar en el interior de tu alma para buscar respuestas. Obviamente, simplemente finge no saberlo. Pero a Bell no le importaba esto. Sabía que su comportamiento era un poco estúpido y aún así se ponía en peligro activamente, pero ese era su carácter. Esta es mi manera de hacer las cosas. Solo cuando conozco el poder puedo querer usarlo. Si no es mi poder, lo primero que quiero hacer es no usarlo, sino dudarlo. Incluso si realmente envías el poder a mis manos, no lo hago. No sé nada. No lo usaré incluso si no lo hago. Después de todo, no sé cuánto costará este tipo de energía. La sombra se quedó sin palabras ante el comportamiento de Bell. Oye, aunque realmente quiero condenar tu comportamiento sin sentido, pero considerando que entraste al pozo después de verlo claramente, te culparé por tu coraje. Sin embargo, puede jugar así con su propia vida. Desde sombra, parece que Bell realmente ha alcanzado una cierta cima al jugar con su propia vida. Pero creo que has adivinado mal. El poder que tienes ahora no se debe a mi intervención. Me suicidé hace mucho, mucho tiempo. ¿Suicidio? Las cejas de Bell se fruncieron. ¿Por qué está eso dentro de mi alma? El destino nos hizo encontrarnos. Pero la esperanza que buscamos constantemente siempre está afuera. Me temo que los tipos que la han estado buscando no pensarán en ella. Después de decir esto, la sombra se detuvo un poco y luego le indicó a Bell que olvidara lo que acababa de decir. No te preocupes por lo que acabo de decir. Simplemente vive tu propia vida. Saber algunas cosas no te hará ningún bien. Y no serás un objetivo hasta que ganes pleno impulso. Bueno, entonces está bien si puedes ser menos escrupuloso en el futuro. Pero cuando dijo esto, la boca de la sombra se detuvo. Al pensar en el carácter de Bell, sonrió con amargura. Olvídalo, finge que no dije esas palabras hace un momento. El comportamiento de este niño es sobresaliente. Incluso si no hay nadie que lo guíe, mientras este niño sienta el peligro, inconscientemente se esconderá para no ser atrapado tan fácilmente. ¿Podría ser esta la razón por la que Ope lo favoreció? Black Shadow pensó en Garra de una manera extraña. Ah, continuemos con el tema ahora. Black Shadow, el bueno, no continuó con el tema en este momento, sino que lo devolvió por completo al principio. En realidad, no tengo ningún poder. Como acabo de decir, he estado muerto durante mucho tiempo. Incluso si estoy aquí, soy solo un rastro del alma que me queda. No estoy calificado para darte poder, ni tengo las condiciones para darte poder. Todo lo que tienes ahora lo obtienes confiando en tus propias condiciones. Pero cuando dijo esto, había algo de miedo en la voz de la sombra negra. Pero esa niña tiene suerte. Ella dio a luz a un cuerpo humano especial para ti desde el principio. Si estuvieras infectado con otros espíritus, no habrías logrado lo que tienes hoy. También existe el poder del deseo. Es posible que esa niña lo haya entendido mal. Tu fuerza fundamental reside en la esperanza, pero ella la consideraba una virtud. Por supuesto, para ti, debes considerarlo como un gato ciego que se encuentra con un ratón muerto y te chocas con él. Entonces, de principio a fin, ¿no has hecho nada? La sombra no pudo evitar reír cuando escuchó las dudas de Bell. PFFT tilde no crees que un alma remanente impotente pueda hacer tal cosa, ¿verdad? Soy solo un alma remanente, no una recompensa. No pienses demasiado en mí. De todos modos, se ha dicho mucho y a él no le importa decir más. Originalmente, tus condiciones deberían ser más adecuadas para ser convertido en un héroe. Junto con la esperanza que tienes, será un poco tarde para alcanzar el nivel actual. Una vez que te marcas en la historia de la humanidad, pronto recibirás el regalo de la historia de la humanidad. Por supuesto, si haces esto, también serás descubierto por algunos tipos que buscan esperanza. Aunque no entendió muy bien lo que quería decir la otra persona, Bell entendió la última oración. Afiliarse a la llamada historia humana puede proporcionar regalos, pero también nos hace peligrosos. Los cálculos detrás de esto probablemente sean aterradores. Bell evitó silenciosamente esta elección. Buscar ventajas y evitar desventajas es un comportamiento instintivo del ser humano. Es más, cuando no entendemos muy bien qué es la llamada historia humana y no sabemos quién busca la esperanza, habitualmente cedemos. Solo entonces podemos escondernos mejor. Al ver la reacción de 040 Bell y las acciones posteriores de Ope, Sombra quedó completamente feliz. Parece que Ope está evitando el peligro según las ideas de esta persona, e incluso se esconde en la historia, haciéndose indirectamente invisible. No es de extrañar que nosotros, los dioses y los budas, hayamos estado buscando durante tantos años pero no haya ninguna pista. Es extraño que alguien pueda encontrar un personaje tan terco. Pero cuando Eijin pensó en esto, su corazón se retorció. Si les hacemos saber a esos tipos que Ope ha sido dispuesta a embarcarse en un camino de desesperación, e incluso es muy compatible con Ope, tal vez esas personas definitivamente se desesperarán si lo saben. Pero si la esperanza realmente toma mi camino, tal vez, realmente pueda hacer cosas que antes no podía hacer. Incluso antes de convertirse en semidiós, ya ha comenzado a brotar. Simulando el diagrama de creación de estrellas. Esas dos niñas deben haber notado algo, ¿verdad? Eijin no sabía si las dos niñas notaron algo, pero a juzgar por los resultados actuales, los ojos de esas dos niñas eran realmente muy crueles. Aunque es posible que no hayan entendido bien las diferentes calificaciones, se puede decir que poder invertir por adelantado les ha dejado la riqueza más valiosa. Simular el mapa de creación de estrellas es la clave para establecer un gran grupo de dioses. Al principio era muy difícil dar a luz un capullo, pero la esperanza y la desesperación se entrelazaron para crear un milagro extraordinario. Eijin realmente se sintió un poco envidioso y celoso en este momento. Esto es realmente buena suerte. Pero al segundo siguiente, Eijin guardó un silencio inusual. Hablando de eso, mi alma que se suponía desaparecería entró por completo en el alma de este niño. ¿Es porque el destino sintió esperanza e hizo un arreglo deliberado? Black Shadow no pudo dar ninguna respuesta a esta situación. Al igual que lo que dijo antes, quizás lo haya sabido en el pasado, pero ahora es solo un alma remanente que ha llegado a su fin. Ni siquiera podía vivir en un rincón. Todo lo que tenía que esperar era la muerte. Pero fue por eso que la sombra se rió. PFFT jajaja tilde me han engañado. Destiny, eres tan impredecible. Black Shadow estaba seguro de que él también estaba atrapado en el plan, y todo esto se debió a que el destino se encaprichó del niño frente a él. Pero a Black Shadow ya no le importa esto. Porque él también ha visto esperanza que antes no podía ver. Quizás todo esto sea el resultado inevitable. Para que él encuentre esperanza aquí, quizás este sea el destino de ser considerado como la madre del mal. Después de reír, Eying sintió que las fluctuaciones en su alma comenzaron a hacerse más fuertes. No pudo evitar sonreír con amargura. Qué mal tipo, ha calculado hasta este punto. Mirando por última vez al niño desconcertado frente a él, la sombra agitó sus zapatos. Con tu conocimiento, definitivamente podrás saber qué es esa cosa, pero cuando llegue ese momento, tendrás que llevar la bandera que una vez le di a otro niño. Esa bandera no es algo que puedas llevar ahora, pero como legado, te la daré. Eres libre de elegir lo que quieras a partir de ahora. Bey miró la sombra negra y sintió un sentimiento desconocido en su corazón que le hizo querer llorar. No sabía por qué, pero este sentimiento era muy fuerte. La oscuridad alrededor de la sombra se disipó poco a poco y la oscuridad circundante comenzó a volverse traslúcida. El entorno circundante ha sufrido algunos cambios. Bey, que estaba prestando atención a su entorno, naturalmente lo notó, pero sus ojos todavía estaban fijos en la sombra negra en este momento. No, esa no era una sombra negra, sino una figura delgada que vestía una capa negra. Se puede ver parte de la figura donde el capó no la bloquea. Hatilde se puso de pie con las manos sobre el trono. Bey Kronmi, es el destino lo que nos encontramos en este momento. Renuncié a todo y bloqueé completamente la posibilidad de crecimiento con mi espíritu inacible. Eso es porque sabía que si continuaba creciendo, me convertiría en una persona que destruiría el mundo. Así que renuncié a mi nombre y lo destrocé por completo con mi espíritu, limitando la posibilidad de que este espíritu volviera a crecer. Pero eres diferente a mí. Has seguido un camino similar al mío, pero tienes algo que yo no tengo. Quizás puedas tomar un camino diferente. Bueno, esto no es algo que pueda seguir viendo ahora. Con un movimiento de su mano, una bandera compuesta de círculos y columnas apareció detrás de él. Aunque ya no tengo ningún poder, esta bandera la hice yo mismo. Siempre se ha movido conmigo, contaminada por mi aura y mi conocimiento de algunos poderes. Este puede considerarse como el último apoyo que le dio al joven que tenía delante. En el pasado, hubiera querido seguir viendo la trayectoria de crecimiento de un niño así, pero tal vez eso no sea posible ahora. Si no es destruido después de haber sido calculado hasta este punto, traerá problemas sin fin. Esta vez, eligió la muerte como la vez anterior. Bell obviamente ha sentido la atmósfera en este momento. Se quedó en silencio, Taguchi. ¿Puedo darme tu nombre? Quedó atónito por un momento y luego dijo su nombre. Angoramainu. En ese momento, Bell conocía la identidad de la persona frente a él, pero antes de que pudiera reaccionar, recuperó la conciencia. Afuera es de noche. Las diosas que estaban fuera de la barrera encontraron un trozo de hierba para sentarse allí en silencio, esperando el regreso de Bell. Aún queda una hora hasta mañana. De hecho, creían que Bell podría regresar por sí solo. Pero no hubo ningún movimiento allí a medida que se acercaba la hora señalada, lo que de alguna manera sacudió su fe. Estia, ¿no puedes decir la hora? Efesto estaba muy molesto por el tiempo, especialmente cuando vio a Bell todavía acostada en la cama de piedra, no podía calmarse. Bueno, pero realmente llega el momento, el rostro triste a Tia estaba a punto de estallar en lágrimas, y miró a Bell que yacía allí con lágrimas en los ojos. Ella no era una llorona en el pasado, pero desde que estableció una relación con Bell, se ha convertido en una llorona en todos los sentidos de la palabra. Bell a menudo trabajaba duro en el calabozo y crecía, lo que la preocupaba mucho. Pero en comparación con los peligros en el calabozo, lo que sucedió frente a ella obviamente estimuló más su corazón. Los ojos de Estia miraban hacia allí y la confusión en su corazón estaba a punto de convertirse en tristeza. Desde que Bell entró en la parte interior de su alma, han aparecido tantas cosas extrañas a su alrededor. ¿Cómo puedo estar tranquilo en esta situación? Una boca y un ojo, lo cual parece muy extraño. Incluso se dijo que los monstruos en el calabozo parecían mucho más lindos en comparación con estas cosas. Estos tipos que estaban todos vestidos de negro miraron a Estia unas cuantas veces más y sintieron que se estaban volviendo irracionales. Monstruos al nivel de los dioses, y hay más de una docena de ellos de un vistazo. ¿No es lo mismo que tener una docena de dioses mirando a Bella? ¿Qué pasa si algo sale mal con Bella? ¿Qué pasa si esos monstruos atacan a Bella? Todas las palabras de Estia deberían ser sus propias conjeturas, pero estas conjeturas hicieron que los corazones de las otras diosas se colgaran de sus gargantas. Aunque esto es sólo una suposición, sólo una posibilidad. Después de todo, si esos monstruos realmente quisieran atacar a Bella, ¿no sería mejor tomar medidas directas? ¿Por qué querrían quedarse al lado de Bella como un guardia? Y esas cosas oscuras parecían desconfiar de ellos, como para evitar que hicieran algo malo. ¿Pero esto puede ser seguro? No necesariamente. Esto sucedió tan repentinamente que nadie podía estar seguro de que no era sólo para apuntar a Bella. Freya también estaba un poco agitada, pero aún así trató de mantener la calma. No estamos en condiciones de tomar ninguna medida ahora. Bella está rodeado de esas cosas ahora. Mientras esas cosas no tomen ninguna medida, primero debemos garantizar nuestra propia seguridad. A juzgar por las acciones de esas cosas, parece que mientras cometamos malas acciones, se abalanzarán sobre nosotros. Nos destrozarán por completo. Se desconoce la seguridad de Bella en esta situación, pero realmente están en peligro. Aunque las barreras establecidas por Bella están hacia adentro, pueden impedir que esas cosas escapen. Pero al final, todavía están al nivel de los dioses. Una vez que realmente ataquen en grupos, no podremos retroceder en absoluto. Artemisa también se estaba mordiendo el labio en ese momento. Ninguno de ustedes es un dios que sea bueno peleando. Apenas puedo lidiar con uno, pero si hay más de una docena de ellos, es posible que ni siquiera tenga la oportunidad de escapar. Efesto también tenía dolor de cabeza en ese momento e inmediatamente miró a Freya. Freya, ¿tu autoridad no puede pensar en una manera? Lo he probado. Las almas de esos tipos estaban sumidas en el caos y no me dieron ningún espacio para operar. Freya también se siente incómoda ahora que un grupo de tipos extraños le han causado tantos problemas en el campo en el que es mejor. Nuestra situación actual es que no podemos retirarnos ni avanzar. Solo podemos esperar la reacción de Bella. Esta situación se considera estancada. Varias diosas sintieron que se sentían incómodas en ese momento. Si quieren ayudar, no pueden. Si esos tipos de nivel dios los malinterpretan, todos correrán el riesgo de ser enviados de regreso al cielo. Esto les hace sentir que, por muy incómodos que se sientan en este momento, solo pueden esperar. ¡Guau! De repente, mientras las cuatro diosas estaban enredadas, hubo movimiento al otro lado de la cama de piedra. Las cuatro diosas inmediatamente desviaron su atención. Vi esas cosas oscuras saltando por el borde de la cama de piedra de Bella, como si estuvieran emocionadas. Luego se agacharon uno por uno y se hundieron en el barro negro del suelo. Por favor dame flores y... El barro negro que se extendía por el suelo se fue acumulando poco a poco y volvió a entrar en las sombras debajo del lecho de piedra, como si nada hubiera aparecido en primer lugar. Exclamación de cierre. Bella, que estaba acostado en la cama de piedra, de repente abrió los ojos y se sentó inconscientemente. Angora Mainu murmuró el nombre. En ese momento, ya sabía quién se escondía en su alma, y también conocía el secreto escondido en su alma. Pero lo que es aún más emocionante es la introducción de la existencia de Angora Mainu. Suicidio, Angora Mainu, la autodestrucción limita el crecimiento del espíritu. La combinación de estas condiciones le permite a Bell estar muy seguro de quién es esa persona. En el mundo de Akova, la madre del mal está a un paso de alcanzar dos dígitos en fuerza. Si se entrega a sí mismo sin sentido, entonces definitivamente puede convertirse en el mal de este mundo y transformarse en un rey demonio inmortal de dos dígitos. Esta es una prueba casi imposible de superar. Por lo tanto, cuando la personalidad espiritual de la madre del mal esté completamente formada, Angora Shichun podrá declarar que él es invencible en este mundo. La prueba más grande que ningún dios o Buda puede superar. Dado que los humanos no pueden alcanzar alturas de tres dígitos, naturalmente no existe un milagro de dos niveles tan exagerado de que los humanos de cuatro dígitos puedan derrotar a un rey demonio de dos dígitos. Por lo tanto, una vez que el espíritu de la madre del mal tome forma, todos los dioses del pequeño jardín se teñirán de negro sin excepción. Incluso aquellos que teóricamente pueden ser ascendidos a un solo dígito no pueden evitarlo. Incluso si esas personas tuvieran la capacidad de, en teoría, abandonar la caja y reconstruirla, hay una cosa que no pueden superar. Historia humana. La esencia de la madre del mal es la otra cara de la historia humana, que está casi estrechamente relacionada con ella. Por lo tanto, no importa cómo planeen esas personas, no podrán escapar del enredo de la madre del mal a menos que caigan en la ruina. Si Angola Mainu no hubiera enarbolado la bandera de la rectitud y no hubiera conocido la tragedia de esa situación, optó por el autoexilio y destrozó su espíritu, haciéndole imposible regresar. De lo contrario, sin excepción, el interior del pequeño jardín se habría convertido en un desastre. Pero, ¿quién podría haber imaginado que Angola Mainu todavía se escondía en lo más profundo de su alma? Nadie hubiera pensado en esto. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.